Muy buenas noches y bienvenidos a The G-Night, el único programa al que le encanta echarle hierro al asunto. Con todos ustedes, Raquel Launas y como invitado especial, Rubén López Reyes. Un poquito de paciencia, un poquito. Ahí, ahí, ahí estamos. Uy, ahora sí, maravilloso. Ahora sí que se me escucha producción. Perfecto. No sé hasta dónde me habéis escuchado, pero no pasa nada. Os doy las muy buenas noches de nuevo. Os comentaba que estamos en The G-Night, en este cuarto programa. Estoy encantada. La verdad que la aceptación que está teniendo es maravillosa. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí cada semana apoyando. Y hoy estoy con Rubén López Reyes. Muy buenas noches, Rubén. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, Raquel. La verdad que es todo un placer, Rubén, que viene desde Alicante. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y compartir un ratito de diversión, de culturismo y a conocernos un poquito más y que el público también conozca más de Rubén López Reyes. Muchas gracias por la invitación, Rubén. Tenía ganas de venir, tenía ganas de venir. Tenías ganas. Sí. Bueno, ¿va a ser todo sorpresa o has visto ya, has hecho un poquito de spoiler, has visto los anteriores programas? Pues sinceramente creo que es 100% sorpresa. Sorpresa. Pues mucho mejor. Luego ya cuando regreses a Alicante ya te ves el resto, que así apoyas al canal. Pero mejor. Así pues lo vas a disfrutar y va a ser todo sorpresa. Vale. Y lo dicho, a todos vosotros muchísimas gracias. Está siendo una aceptación muy muy buena. Así que vamos a seguir aquí cada semana gracias a vosotros. Pero sobre todo recordaros que nos podéis apoyar dejando simplemente un like con vuestro comentario. También os podéis hacer miembro y hacer donaciones para que podamos invitar atletas profesionales como está hoy aquí Rubén López Reyes. Así que nada, mis más sinceras, mi más sincero agradecimiento a todos vosotros. Así que vamos a empezar un poquito a conocer a este gran atleta profesional que es Rubén López Reyes. Rubén López Reyes que es atleta classic physique, profesional, que está a punto de cumplir un gran sueño. Que es pisar la tarima del Mr. Olimpia en Las Vegas. En diciembre, ¿verdad? Sí, del 15 al 18 de diciembre. ¿Y qué tal? ¿Cómo llevas la preparación, los nervios? ¿Cómo va todo? Pues la verdad es que empezó un poco regular, pero porque a lo mejor no te lo creías un poco. Estaba muy lejos la fecha, pero ya conforme se va acercando, se va acercando. La incertidumbre, los nervios empiezan cada vez a flotar más. Y nada, dando de mí el 100% todos los días. Y con ganas, la verdad producción, la imagen número uno, por favor. Aquí está. Aquí conseguiste tu pase directo a la Olimpia, en Praga. Sí, correcto. ¿Qué te inspira esta foto? ¿Qué sientes al ver, al rememorar ese instante? Pues me quedan hasta las lagrimillas, porque era una cosa que jamás, jamás... Bueno, la gente que me conoce muy bien no me lo hubiese imaginado nunca, porque al final te ves cuando a nivel profesional todos son tan sumamente buenos, es tan mínimo el detalle que diferencian de unos a otros a un juez que le pueda gustar más, un juez que le pueda gustar menos. Entonces yo iba a este campeonato con esa incertidumbre de no saber qué pasar, no sé qué pasará, porque la liga profesional es muy dura, son todos ya te digo grandísimos atletas. Y nada, pues cuando me vi en el centro del escenario, continuamente en las comparativas, en las comparativas, no me lo creía, estaba temblando. Estuve luego cuatro horas de las semifinales a las finales temblando en el apartamento, hablando con mi mujer, hablando con mi hermano, que se vino a verme y no me lo creía. Hasta que, bueno, se dieron el resultado final luego por la noche y estuve llorando pues un día entero casi. Es tu sueño que tienes desde los 16 años. Sí, correcto, que empecé a competir. Es una pasada, o sea, es que creo que no te lo creerás hasta que estés en Las Vegas este año. Sí, la verdad es que sí. Qué bueno. Bueno, todo esto no sería lo mismo, imagino, sin el apoyo de tu familia. Exacto, sí que me ayudan todos los días, sobre todo al final mi vida es muy rutinaria, con el trabajo, con el entrenamiento, con la familia, intentar conversar un poquito, pues si no tienes esa ayuda de, sobre todo de mi mujer, pues no podría hacerlo. Vamos a poner la segunda imagen, producción. Aquí está la familia de Rubén. En el final de tu temporada del año pasado, conseguiste el carnet profesional en noviembre, en Praga. No, eso fue el pase directo. El pase directo y aquí terminaste la temporada en Alicante. Sí, que además ese campeonato lo hice porque ya llegué muy cansado, lo hice nada más que para que me viesen mis hijos competir y poder echarme esa foto, la verdad. Estar un ratito en familia, claro. Sí. Qué guay, la verdad que fenomenal. Pero creo que te va a gustar mucho más este primer vídeo mensaje que tenemos para ti, Rubén. Atento. Hola, papá. Hola, papá. Queremos decirte que te queremos... Mucho. Mucho. ¿Y quieres el...? El mejor. Y te deseamos mucha suerte en este campeonato que tienes. Bueno, y en todos. Que para nosotros eres el primero siempre. ¿Y qué hace papá cuando compite? ¡Mucho! Mucha fuerza. Y ahora vamos a darte una sorpresa. Vení conmigo, vení. Bueno, y yo también. Claro, Martina, ven. Mira esa. Aquí estamos todos los vecinos para animar a Rubén. ¡Chicos! ¡Rubén, como mola, se merece una ola! ¡Ánimo, Rubén! ¡Otra ola! ¡Qué chulo! Un gran apoyo, madre mía. Menudos fans. Y la verdad es que con mis vecinos llevamos poquito tiempo en esa urba, pero estamos todos los días juntos. Hemos cogido una muy buena relación y nos queremos todos un montón. Un apoyo fantástico ahí. Sí. ¿Te ha gustado el mensaje? Me gusta, me gusta. Me emociona. La verdad es que emociono muy fácil. Bueno, es parte de tu día a día, tu familia, que vemos que siempre te gusta compartir también mucho de ellos, ¿no? Con ese apoyo. Y también tienes mucho apoyo de otros amigos, de más familiares. Vamos a ver el vídeo mensaje número dos que tenemos para ti, Rubén. ¡Uy! Antes del vídeo mensaje. ¿Tenemos una llamada? Adelante, producción. ¿Con quién hablamos? Hola. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Quién eres? Martina. ¡Hombre, Martina! ¿Qué tal estás? Oye, guapísima en el vídeo, ¿eh? ¿Qué vídeo más guay le has mandado a papá? Gracias. Pues aquí tienes a tu padre. ¿Le quieres decir algo? ¡Hola, papi! ¡Hombre! ¡Hola, Logan! ¡Papi, ¿cuándo vienes? Mañana, mañana, por la tarde para cerrar el burroquín. Tenemos aquí a Logan y a Martina, que sois los fans número uno, me han dicho. Sí, sí. Sí, ¿verdad? ¿Y mamá, la número dos o la número uno también? La número uno con ellos también. Hola, Soraya. Buenas noches. Hola, Raquel. ¿Qué tal? ¿Estáis ahí en familia viendo a papi? Sí, al final se han animado a llamar. Se han animado a llamar, bueno. Era una pequeña sorpresa que quería. Muchas gracias. Decirle que está muy guapa, que está muy guapo, ¿eh? Sí. ¿Sale guapo, papi, en la tele? Muy guapo. Más todavía. Muy bien, muy bien. Qué buena pregunta. ¿Por qué siempre te pones papi la camiseta verde? Porque es la camiseta de la suerte, Martina. Muy buena pregunta, ¿eh? Oye, este consultorio, ¿ya se ha animado el consultorio? Sí, sí. Bueno, Raquel, muchas gracias por darnos paso y por todo y que estamos aquí pendiente del programa. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Le mandamos un besito. ¡Mua! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua! Adiós, familia. Buenas noches. Es la hora de las cenas. Madre mía, ¿eh? Menuda... Sí. Emboscada o sorpresa aquí. No, a usted me ha gustado. Sí, son encantadores. Sí, la verdad es que sí. He tenido la suerte de hablar con ellos esta semana. ¿Sí? La escondida es tuya, sí. Sí, además ese vídeo era muy reciente. Sí, sí, sí. Muy reciente. Pero como te decía, tenemos a muchos más amigos, apoyándote y familiares. La verdad que es increíble el apoyo que tiene Rubén. ¿Sí? Una calidad humana brutal. Adelante con el vídeo mensaje número 2. Bueno, Rubén, qué decirte que no sepa ya. Qué bueno, junto a Soraya, Martina, Logan y tú sois un muy especial para nosotros. Formáis parte de nuestra familia. Hemos vivido muchas cosas, aventuras, cosas buenas, cosas regulares y nos queda mucho por vivir. Te deseamos todo lo mejor. Eres un campeón. Nos conocemos desde hace 16 años, cuando te fuiste a Alicante, para que siguieras con tu sueño, te lo estás consiguiendo poco a poco. Sabes que como amigo eres algo más que un amigo, eres de nuestra familia, formas parte de nuestra familia. Y como deportista, eres un deportista, eres un atleta como la copa de un pino. Y todo lo que te pase es poco para lo que te mereces. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Qué bueno, amigo. Todas las fuerzas que tengas, pero ten cuidado no te cagues. La copa es para acá. A lo為 de este. Está muy bien. No me quedan los diezos de ellos. Cuéntanos al pastor. Por ahí te hay uno. Ánimo Rubén. Durante la copa. Que no me conozcas, pero estoy contigo. Bueno Rubén, aquí están tus amiguetes Y tu hermano, un besico Joder, qué chulo, eh Una maravilla Sí, además mi hermano Empecé muy jovencito a competir Y no le gustaba Empecé en 2007 y a partir del 2016 Vino un campeonato Me pidió perdón por no haberme apoyado todos estos años Y desde entonces no se ha perdido ninguno Hasta en Túnez, en Inglaterra En República Checa, Sevin a Las Vegas Sevin a Túnez, Sevin a Rumanía Seguramente si voy O sea, es uno de mis mayores fans Siempre está conmigo, es como un pequeño muleto de la suerte que tengo Claro, es que quizá la gente que Desconoce este deporte Cuando empieza un familiar, un amigo Hay como esa falta a veces De empatía, puede ser O de no comprensión, de entender Pero esto qué es, o por qué Y basta con que vayan a ver Un campeonato, y más que A su hermano, para que te enganches Sí, además que También empecé muy jovencito En Albacete, claro, no había tanta información como hay ahora Tanta afición Entonces, claro, pues a lo mejor lo que le decían por ahí Gente, se asustaba como hermano mayor Y luego vio que Sigo siendo la misma persona Que me formalizó muchísimo a la hora de estudiar A la hora de formarme Y nada, ahí está siempre Un gran apoyo, la verdad Y bueno, pues esto Hemos visto aquí el grupito de amigos Tu hermano en Albacete Bueno, eres nacido en Albacete Aunque resides en Alicante Y creo que Por esa zona es por donde Solías practicar también lo del airsoft ¿Verdad? Sí Vamos con la imagen 3, producción Eso es en Málaga Este es en Málaga Bueno Pero es un airsoft Sí ¿Qué es eso? Pues es Este culturista pro Que sale aquí de militar Cuéntanos Como me dan miedo las balas Y la sangre Es que tienes muchas aficiones ocultas Has practicado también Breakdance Sí Con tu amigo José Caballero Sí A quien conoces desde los 13 años Ciclismo Ciclismo Y el airsoft Y el esquí también Me gusta mucho Y esquí Bueno, pues sumamos más Sí, sí Me gusta mucho Pero curioso lo del airsoft Yo creo que mucha gente no lo conoce Pues el airsoft Yo empecé a jugar al paintball Que eso es más popular La gente es más comercial Y entonces en una partida de paintball Me gustaba mucho Pero me faltaba algo más de realismo Y un chico en el gimnasio Me dijo Oye, pues vente Que vas a probar una cosa Y claro, no lo conocía Muchísima gente ahí en Albacete Y entonces empecé a jugar Que el airsoft a final Es como un simulacro real de guerra Las réplicas miden Y pesan exactamente Igual que las de verdad Los trajes son prácticamente iguales Y es más estrategia Lo tira bolitas de plástico Bueno, día a día de hoy Que ha salido José y Manoli Que es uno de mis mejores amigos Que los conocí jugando al airsoft Y tengo unas amistades tremendas De ese hobby Qué bueno Muy bien, muy bien Pues vamos a pasar A otro mensaje Que no puede faltar Porque aquí yo creo Que echas en falta a alguien Y eso lo vamos a ver En el siguiente vídeo mensaje En el 3 Hola, empanadilla Bueno, este es el cuarto vídeo Que te grabo, ¿vale? Porque los tres primeros Dos primeros no valían Porque no me gustaban El tercero resulta que era vertical Y tiene que ser horizontal Y esto ya es horizontal Aquí Espero que esto sea el definitivo Bueno, pues nada En cada uno te decía una cosa Así que ahora Mira, es que además no me veo Habla así para no llorar En cada uno te decía una cosa Pero era más o menos el resumen Y el global de una ¿Vale? Que es lo que tú ya sabes Que eres un gran profesional Mira dónde estás Mira por lo que estamos aquí grabando vídeos Has llegado a tu carrera Vamos, muy, muy lejos Y estoy segura que llegarás más Y si no Pues lo que has hecho ya bien está Y a través de tu esfuerzo Tu sacrificio Tu buen trabajo ¿Sabes? Y bueno, hay una profesión que amas Y eso se nota Por eso estás donde estás Luego por otra parte Es un gran padre Con una gran familia Espera, si me grabo A la que estoy súper contenta De pertenecer Ese pedacito que me dais Y bueno Que soy feliz Muy feliz De teneros De tener a mis sobrinos Que los amo con locura Así que como padre También tienes esa parte Que has llegado muy lejos Como persona Ya Vamos Has sobrepasado ya la luna Bueno Pues nada Espero que te guste el vídeo No sé más que decirte Porque Os lo digo cada vez Y cada año Espero seguir a vuestro lado Que hagamos muchísimos viajes juntos Ahora El que tenemos previsto Dentro de poquito También con Con Logan Y nada Aquí Estaremos Juntos Espero que Que toda la vida ¿Vale? Para lo que nos necesitemos Y Y para Para querernos Que se ve que se nos da muy bien eso A ver Te quiero Yo Hermanita Hermanita Ya tenemos Mayor ¿Qué sientes Al Al ver esto? Es que yo me emociono Muy rápido Mi hermana aguantaba Ahí el tipo Pero no sé cómo Porque ella y yo Somos iguales Sí Nos emocionamos Muy fácil Muy sentimentales Mucho Pero se ve una conexión Muy especial Entre todos Sí Mucho Y mi hermana Sí que vive con nosotros En Alicante Se vino a vivir Por mis hijos Y entonces Claro A mis hermanos Los veo menos A mis padres menos Pero a mi hermana La veo muchísimo más Y nos queremos un montón Mucho 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 Estamos muy unidos Pues era un pequeño homenaje también Y para dar a conocer Pues esa parte más familiar De Rubén En esta primera parte Personal Y ahora ya sí Que vamos a romper Vamos a empezar Con otros temas Pero antes de avanzar Vamos con el primer Gana la pasta Adelante intro Ya estamos aquí Rubén está flipando Pero ¿Qué me monta aquí ahora En el escenario? ¿Qué tengo que hacer? Tranquilo Relájate No vas a hacer nada Solo te vamos a pasar La responsabilidad De ver si Alguien del público Gana dinero hoy Vale Suerte Bueno Este es uno de los Concursos que tenemos En The Gym Nights Y aquí es donde la gente Puede llamar Ahora ya estáis viendo En pantalla El número de teléfono Y van a ver Tres oportunidades A lo largo del programa El que llame Que ya tenemos aquí La primera llamada Va a elegir entre Ronnie Arnold Y Kai Son las tres cajas De la suerte Vale Tienen dos sobres Tienen que elegir el sobre O el amarillo O el lila Y veremos si se llevan la pasta ¿Se llevan la pasta? Les hago un bizum ¿Al momento? Al momento Aquí en directo Vale Adelante ¿Con quién hablamos? Hola Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás Raquel? Pues muy bien Esta voz me suena Otro de los fans Del programa Soy Josep Josep ¿Desde dónde nos llamas? Pues mira Desde Villanova Él es el true Ahora desde Villanova Madre mía Ahora desde Villanova ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo El inicio de este programa Del cuarto programa? Bueno De momento muy sentimental Como estabas diciendo ahora Pues un poquito Mirando sus logros también La familia Pues bueno Y ahora empezaremos Supongo A hablar un poquito más Profesional de él Ahora ya la parte La parte culturismo Sí que ya me saca Muchas lágrimas Ya está Esto es la primera parte Para desahogarse un poco Un poco de limpieza Con las lágrimas Y ahora ya va todo rodado Pues Josep Tenemos aquí Te presento a Ronnie Te presento a Arnold Y a Kai Tienes que elegir Una de las tres cajas Bueno Si ya te sabes la dinámica Pues venga a Ronnie ¿A Ronnie? Sí Vale Perfecto Y ahora Dentro de la caja Tenemos dos sobres Tenemos El sobre amarillo Y el sobre lila Y Josep Tienes que elegir Uno de los dos Y se los voy a pasar A Rubén Cuidado eh Rubén Para que Él saque lo que haya Tanto en uno Como en otro Pues venga El amarillo Para el café ¿El amarillo? ¿El amarillo? ¿Seguro el amarillo? A ver ¿Lo abro? ¿Lo abro? A ver a ver si está seguro Josep Del amarillo Sí Venga ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Papeles blanco? Papeles Josep No estaba el dinero ahí Abrimos el otro sobre Para comprobar que efectivamente Siempre hay en uno de los dos sobres El dinero Pero puedes seguir concursando Josep Si luego se abren de nuevo las líneas ¿Qué teníamos ahí? Enseñalo a la cámara 25 euros ¡Uy! Bueno No pasa nada No pasa nada Para la siguiente Josep Para la siguiente Estamos aquí Estamos aquí A la siguiente A la siguiente También tengo suerte Gracias Gracias por llamar Nada A vosotros Un abrazo fuerte Buen trabajo Gracias Josep Hasta luego Chao chao Hasta luego Pues nada Esto ya Esto ya lo cuentas Se acabó ¿Qué te ha parecido? Me gustan Me gustan las cajitas ¿Te gustan las cajitas? ¿Has visto? Nos queda ya A Arnold y a Kai Para la siguiente Así que Pasamos a la siguiente Que me dé tiempo A cambiar las cajitas Siguiente intro La parte de Culturismo Ya estamos aquí En la parte de Culturismo Bueno Vamos a entrar un poquito En materia Como decíamos antes El pasado noviembre Te hacías con tu pase directo A la Olimpia En 2021 ¿Cómo te sentiste En ese momento? ¿Y cómo ha sido Este año Con ese objetivo Tan fuerte en mente? Buah Claro Es que pasa un año Sí Pues en ese momento Era lo que te comentaba antes Raquel Que no me lo creía No me lo creía Hasta que no dijeron mi nombre Que me puse en el escenario A llorar Que además creo que lo Un atleta muy conocido Antes fue No sé si lo he dicho Su nombre bien Lo estaba retransmitiendo Él en directo Y dice Está llorando No se lo cree No se lo cree Claro es que no me lo creía Porque era una cosa Que nunca me imaginaba La gente antes de preguntarme El año pasado Bueno el doctor Hernández Me pregunta Pero Rubén ¿Qué objetivo tienes este año? Digo mira Te soy honesto Con quedar Entre los cinco primos En un campeonato Vamos Yo me doy con un canto En los dientes Que era la verdad Y luego pues encontrarse eso Pues fue maravilloso Y nada Y luego pues me ha hecho disfrutar Un poquito más De este deporte No sé No he sido una cosa No he sido una persona Perdón De redes sociales Antes Pero ir a los gimnasios Ver que alguien se te acerque Oye me puedes echar una foto contigo Pues mirarte con otra cara Y al final sigo siendo la misma persona Pero no sé Una acogida de la gente Muchísimo más cálida Por decirlo así Un reconocimiento ¿No? Sientes ese reconocimiento Entre la gente de este deporte Claro, claro Del mundillo Que al final Pues es entre Donde nos conocemos todos Y tal Sí Y hombre Eso es admiración al final Encontrarse contigo en el gimnasio Me imagino pues que es eso Ostras Rubén Pues vamos a saludar Nos hacemos una foto Y me encanta que me lo digan Que muchas veces Me sabe mal molestar Digo que va Yo cuando vi a una persona así Cuando era pequeño Vamos me moría de ganas Claro, claro Al contrario Por echarme una foto con él Por compartir con él Dos, tres minutos Pero ahora estás tú al otro lado Se ve que sí Es contigo Con quien quiere en la foto Aprovechamos para recordar Que mañana Estaremos en Fit Gym Vila Seca Entrenando con Rubén Así que los que seáis De la zona de Tarragona Os podéis acercar Sin ningún problema Vamos a estar ahí Entrenando Y bueno Pues os podréis Hacer una fotito Con él también Y saludarle Y aprovechar para Conocerle en persona Vamos a poner la imagen Cuatro Me encanta esa foto Es de mis favoritas Es súper chula Me encanta a mí también O sea Tiene una fuerza Y representa tanto Ese momento Porque es justamente Ahí en Praga también Sí Y lo que te quería preguntar Porque bueno Esta imagen Ya se ve Esto que transmite Esa amistad Esa competitividad También Pero realmente ¿Cómo se viven Los momentos Entre españoles Fuera de casa En las competiciones Internacionales ¿Cómo lo vivís? Pues mira Imagino que tienes Mil anécdotas Habrás coincidido Con muchos Pues tengo muchas Muchas anécdotas Tanto buenas Como malas Cuéntanos Pues mira Una anécdota Mi primer campeonato Profesional Me frustró mucho Por el hecho De ver que Los árabes Siempre hacen mucha piña Se ayudan mucho Entre ellos Los franceses Los italianos Y los españoles Ahora no Porque ya hay más Atletas españoles Pero antes no había Tantos atletas Veas a cada uno Por un lado Casi sin mirarse Casi sin saludarse Y a lo mejor Estabas solo Y si necesitas Cualquier ayuda Si no hablas Con los que te conocen O los que te pueden ayudar O los que mejor Te puedes entender No le encontraba El sentido Y entonces yo me juntaba Mucho con los árabes Pues hice amistad Con un catarí Que vive en Alemania Y yo macho Tiene narices Que con una persona De Torrevieja O de Madrid No esté Y esté aquí Con un catarí Y entonces Siempre Igual que Me gusta que me ayuden He intentado ayudar A los demás En ese campeonato A Jesús Contrató el tinte Y lo pintaron mal Se duchó Y lo pinté yo O sea Tenemos por ahí Vídeos y fotos En los que lo estaba pintando yo Y competíamos juntos Entonces yo no conozco La rivalidad Entre compañeros Al final eso lo decía Un juez Pero sí que se ha sentido Esa rivalidad Digamos Porque El no hablarse En el backstage Si estamos para ayudarnos Al final Exacto Y es lo bonito Al final también Forma parte de la competición Son momentos Únicos Para el recuerdo Cada competición Es diferente Eso es Y hoy tú puedes estar Más arriba El otro más abajo Y ya está Le felicitas a la persona Porque siempre le he felicitado Igual que luego Cuando te pueden felicitar a ti Ya está Puede ser un tema de egos ¿Cómo ves el ego En el culturismo? Demasiado alto Pero a nivel Amateur Que a nivel profesional ¿Sí? Sí Y eso me sabe mal decirlo Pero es lo que he vivido Desde muchos años en amateur A pocos años en profesional A gente muy poderosa Tanto fuera De este deporte Y dentro de este deporte A nivel empresarial Y ver que son gente Súper humilde Bueno En Praga Me fui en el taxi Con un Kuwaiti Del Oxygen Gin Y el chico Colecciona roles O sea Y súper agradable Y súper amable O sea Y es un chico Que ha ganado Kuwait Pro Ha ganado eventos profesionales Y luego fuera del deporte Es un gran empresario Y lo ves Y es muy noble Para que tú veas Al final Que en Amatera Ya más Ese punto de rivalidad Sí ¿Será cosa de españoles? Puede ser que sí Es fácil que sí Pero vamos A nivel profesional Yo por ejemplo No tengo rivalidad Con ningún español Además Madelman En un campeonato En Egipto Cambiaron el pesaje A las 11 o 12 de la noche Y era Si a las 11 de la noche Iba a ser a las 7 de la tarde Al día siguiente Y lo pusieron a las 11 de la mañana Claro Si estaba dormido No lo podía haber visto Y lo llamé Digo Madelman Tienes que venir corriendo al pesaje Claro Es que como no Claro Otra persona me dice Ostras Pues a lo mejor me hubiese quitado uno del medio Ostras Pero yo no lo veo así Ya Es que claro Cada persona es un mundo Y tú eres buena persona Ya se te ve Entonces Yo esa rivalidad No la he tenido Pero vengo también del ciclismo Que éramos 70-80 Y ganaba uno Claro Entonces Gané en 6 años corriendo en bici Y gané una carrera Es muy complicado No es que al final Claro Es que se van a perder más veces De las que se gana Exactamente Y hay que saber a perder Para luego rectificar y mejorar Y disfrutar ese triunfo cuando llega Exacto Como cuando ganaste el pase Que no te lo creías No No me lo creía Qué bien ¿Quiénes han sido O son a día de hoy Tus referentes? ¿Y el motivo? ¿A nivel nacional o internacional? ¿Tus referentes? Siempre me gustaba mucho Antes de que naciese Ser el classic physique Por eso ya Porque yo me veía Una persona muy delgada Entonces claro Me fijaba en los físicos No tan grandes Por el hecho de que Lo veía inaccesible Por mi genética Entonces yo siempre Me fijé mucho En Lilabrada En Francis Benfato Eran Milos Arce Quizás te diría Esos tres Y a nivel nacional Ya que sacas el tema Te has mojado tú mismo Te has metido ahí tú mismo Sí Pues mira A nivel nacional Aunque venga la semana que viene Y él lo sé Bueno Si lo sabe En 2013 Tuve la posibilidad De estar De compartir con Michel Pérez Y de conocerlo Y lo veía Y me flipaba verlo Cómo posaba Cómo se movía Cómo competía Y pues tener Una buena relación con él Michel Pérez Quizás Víctor Senovilla Esteban Amat Eran físicos que me gustaban mucho Oscar Marín también Unos cuerpos muy bien esculpidos Todos Y han sido muy grandes Grandes atletas Y que siguen en activo Muchos de ellos Sí Y muy elegantes en el escenario Que es lo que me gusta Y a día de hoy ¿Quién sería tu gran inspiración? ¿A quién sigues más? ¿A día de hoy? ¿Quién te motiva? Me motiva mucho Mucho Fello Cambronero Porque tiene una edad Porque al final No sé qué pasa Que está mirando La gente joven muy fuerte Y ves a Fello Que ya con 30 y pico años Y dices Ostras macho Qué bien está Se mantiene la piel muy bien El músculo se mantiene Se mantiene muy bonito Muy sano Y es una de sus inspiraciones Y me hace mucha ilusión Competir con él En diciembre Al final esos referentes Nos vamos como más Bueno Más tipo máster Gente que ya lleva años En el culturismo Pero referentes Por ejemplo Mucho más jóvenes A día de hoy ¿Tendrías alguno? Más que No es por nada O sea No referentes Sino a lo mejor Que sientas admiración Por algún joven Que esté subiendo ahora Muy fuerte Y digas Ostras Sí Qué guay Urs De Urs De Miracles ¿Y españoles? Españoles No De fuera Muy bien Muy bien Bueno está bien Españoles No españoles Ahora mismo La verdad es que no Que hay A ver Hay un nivelazo O sea En España El culturismo Está subiendo Tanto en afición ¿No? Tema aficionados Y amateur Pero Hay un nivel Muy muy elevado También Muchísimo Y sí que es cierto Que como También voy a muchos campeonatos A nivel nacional No es que no admire a nadie Es que No suelo ya ir A tantos campeonatos Claro Quizá tienes más las miras Pues eso Más a nivel internacional Bueno También a los que Con los que vayas a competir En el Olimpia ¿Les tienes ahí ya fichados? Están muy fichados Están muy fichados ¿No? ¿Y cómo ves el panorama? ¿Cómo te ves tú a ti mismo? Siendo crítico Siendo crítico Yo con estar ahí Ya soy feliz Porque al final No puedes hacer nada Con gente que come Vive de ello Se dedican exclusivamente a ello Y aparte son Dones de la genética Pero vamos Yo con estar ahí El sueño hecho realidad Y con pisarlo Sinceramente En mi mejor forma física Soy feliz ¿Coincidirás allí Con Madelman? ¿Con Madelman? ¿Con Jesús? Con Jesús Que acaba de conseguir Su pase también Este pasado fin de semana Que me alegro mucho Muchísimo La verdad que Sí, sí He estado hablando también Con él esta semana Y la verdad que nada Jesús Que estás invitado al programa Ya lo sabes Y enhorabuena por ese pase Ya se ha hecho justicia Sí Además Se lo dije Bueno Le escribí un mensaje Que me alegro muchísimo De que lo consiguiese Porque se lo merecía Desde antes Desde mucho antes Sí Ya lo tenía que tener el pase Y ya que esté tranquilo Y nos echaremos Una sidra Jesús Así que os vais los tres Para allá A pasarlo en grande Ya ves Muy bien Muy bien Una parte muy importante Son los entrenamientos diarios Así que imagino que Tener buena compañía En los entrenos Es fundamental Adelante con el Vídeo mensaje Número 4 No los quiero Tu esfuerzo tienes recompensa Y lo vas a conseguir Un besazo Nada Rubén Me han chivado Que te tengo Tengo que hacer Un pequeño vídeo Para sobre todo Darte ánimos En la última Etapa que te queda Ya sabes que Sé que luchas un montón Cada día Te esfuerzas como nadie Y nada Nos queda un mes y medio De entrenos Duros Bueno O espero que nos quede Un mes y medio Porque sabes lo que Puede pasar Y nada A por todas A Las Vegas Y a luchar Que toda tu familia Te queremos un montón Muchos besos Y un abrazo muy fuerte Dando John Entrena conmigo Todos los días Todos, todos los días Todos los días Todos Un gran apoyo Mucho Además me ayuda un montón Sobre todo cuando estás Sabes que cuando estás cansado Las últimas semanas Tira mucho de mí Venga Rubén No me jodas Venga va Sí, sí Me apoya mucho Mucho Le pregunté a Jimmy también Digo ¿Entrenas normalmente solo Acompañado? No, no O sea Tener un buen compañero De entreno Parece que también Es algo clave Para vosotros Así que nada Pues un fuerte abrazo Para Pablo Ahí Apóyale y apriétale Hasta el final Que tiene que llegar Al Mister Olimpia A darlo todo Este hombre Apriétame, apriétame Pablo Apriétale Pablo ¿Tienes pensada Alguna competición Antes de ir al Mister Olimpia Para tantear un poquito Esta puesta a punto? Sí Quiero hacer Túnez Por la experiencia Que te he comentado Antes cuando estamos hablando Porque me gusta mucho Competir en los países árabes Por cómo te dan Cómo te apoyan Cómo te ayudan Todos Eso me ha parecido Muy interesante Si lo puedes compartir Con los espectadores ¿Sí? Sí, sí El trato Que dan al atleta Me ha parecido Joder Espectacular Sí Yo el año pasado Bueno Competimos en Egipto Fue la experiencia De mi vida Por el hecho de que Jolines Te recogen en el aeropuerto Le pagaban a todos Los atletas profesionales El hotel Luego También daban servicio De peluquerías De peluquería De tinte gratis O sea Un trato Muy muy bueno Muy cercano Y luego Pues cómo se vive Ahí el deporte En los países árabes Que es como Un partido de fútbol Pero mujeres No había ¿No? Me has comentado No En Egipto No En Dubái Sí que van a hacer Categorías femeninas Pero en Egipto No Y entonces En 2019 Fui a Túnez En Amater La experiencia Fue igual Muy muy buena Y quiero Quiero volver a Hacerlo en profesional Que creo que es la primera vez Que lo hacen Ahí en Túnez En un campeonato profesional Y el sábado Hablaré con Fran A ver si puedo llegar A Rumanía Que me hace ilusión Muy bien Que ese campeonato No lo he hecho Y me hace mucha ilusión Pues ya irás con ese rodaje Y quizá con más Te dará un puntito de seguridad Para el Mister Olimpia Sí además Que llevo muchos años Pero siempre El primer campeonato Me pongo muy nervioso Sí Claro es que imagínate Que llegar ahí Al Mister Olimpia Sin haber pisado la tarima Desde un año ¿No? Sí Habría pasado un año A mí me parecería tremendo Yo me veo encima Directamente Claro Subir allí Y decir Pero bueno Sí, sí, sí Desde el año pasado Y llegas ahí Ya a cumplir el sueño Pero sí, sí Pisar un poquito de tarima Antes Vaya Yo creo que Que da tranquilidad Sí Y me gusta Es que me gusta competir Y te gusta, claro Es que es eso Es que si te gusta competir A vosotros os gusta competir Entonces ¿Cómo vas a hacer Una competición al año? Claro Al final una preparación Tan larga Que la puedas disfrutar Sí Para mí además Es que entreno Con esa Con esa sed Y hambre Por decirlo así Para luego subir arriba Entonces subir arriba Una vez Pues no No me gusta ¿Y por qué te gusta tanto competir? ¿Qué es lo que te aporta? Pues no lo sé Mira que vengo de muchos deportes Y mi primer campeonato que hice Ni el ciclismo Ni el breakdance Nada Ni el fútbol Que lo practiqué de muy muy pequeño Me ha puesto la piel de gallina Como cuando subo al escenario Este deporte Entonces desde entonces No lo pude dejar Puede ser por el gran esfuerzo ¿No? O sea Como obtener esa recompensa De tantos meses De dedicación Porque es muy dedicado El culturismo Hay que ser muy dedicado Sí Mira que he hecho el ciclismo Y el ciclismo es duro Pero al final aquí Es un deporte también muy duro A nivel sobre todo De la alimentación Que todo el mundo sabe Que cuando estás con descargas La cabeza No funciona igual Que bueno Que intento a la gente Que siempre que se calme Porque van Van siempre arrastrándose Y digo Escucha Nadie te obliga Para Frena Sí, sí Lo has elegido tú Lo has elegido tú No puedes ir llorando Por las esquinas No No te puedes quejar Entonces yo eso sí que es verdad Que no me quejo Y he pasado hambre Sarna con gusto no pica ¿No? Es lo que se dice Pues ya está Hasta el final Pues vamos a ver La siguiente imagen La imagen 5 Y a ver qué te inspira Rubén Esta ya la hemos visto antes Vamos a ver si producción Nos pone la imagen 5 Aquí tenemos a Steve Steve fue el juez principal En la competición Donde ganaste el pase directo A la Olimpia Sí Y le verás de nuevo En diciembre Sí Miráme igual de bien Yo creo que no le he visto Sonreír tanto como en esta foto De normal Sí Además que en este campeonato fui Y me dijo un amigo Y dice Madre mía Rubén Si no eres conocido este A lo mejor ni te mira Y luego cuando lo vi Dije Hostias No es que A colación un poco De lo que comentabas antes Que no eras tanto De redes sociales O tal Quizá no tan conocido Como otros Que sí que se han movido más En el plano influencer Pero llegaste ahí Y ganaste tu pase directo Así que rompiendo un poco Los esquemas Y las habladurías De Bueno pues Si Steve no te conoce Pues creo que quizá no te conocía Y ahí estás Y le vas a volver a ver En diciembre Sí ¿Qué te produce verle? Pues mira Ver a ese señor Me produce mucha mucha motivación ¿Motivación? Muchísima Porque si A ver si lo pude hacer una vez Voy a intentarlo hacerlo más Muy bien Pero veo muchas fotos suyas Suyas por Instagram De cómo van los atletas A posar con él Y eso la verdad es que Me da mucha envidia Porque me motiva mucho ese señor Y ver Lo que hablábamos antes del ego Este señor Que va a cualquier atleta El que sea Y se pone a posar con él Le recibe en su gimnasio Es un Muy muy agradable Pues nada Le mandamos también Un saludo A Steve Si en algún momento Pasa por The Gym Nights Y que seguro que Nada Que lo vas a disfrutar muchísimo Y aprovecha el viaje Y te codeas un poco Con Steve ahí Y le haces un poco el posting Fuera de tarima ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Muy bien Pues vamos a dejar aquí La parte de competición No sé si quieres aportar tú Alguna cosa más Alguna anécdota que quieras compartir Esta es tu sección Sobre competiciones Algo que quieras dar a conocer Que aún no sepamos de Rubén Yo creo que ¿Te has quedado a gusto? Yo creo que sí Pues vamos a pasar A divertirnos Y vamos a jugar Con el quién es quién Vamos con la intro Ya estamos en el juego Rubén Venga ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Para los que no sepáis Y por cierto Para los que os estáis uniendo En este momento Al programa Si os está gustando Por favor Dejadnos vuestro like Que nos ayudáis muchísimo Dejadnos en los comentarios También Qué os parece Qué otros atletas Os gustaría ver aquí en el programa Y qué os parece este juego Que la verdad El otro día lo pasamos genial Con Paco Acertó muchísimo Ha puesto un listón muy alto ¿Sí? Sí, sí, sí A mí me pone el baby version El baby próximamente Y ahora vamos con la versión Vamos con la versión adulta Rubén Se trata de que Adivines De qué atleta se trata Solo viéndole el cuerpo ¿Vale? Vale Entonces vamos a empezar Directamente tú di ¿Quién te parece? Aquí es todo o nada Pero tienes el comodín Del público Si te quedas encallado En alguna Y quieres que algún espectador Te ayude Le damos paso A la llamada telefónica Y a ver si hay suerte Vale ¿Qué te parece? ¿Empezamos? Venga Venga, adelante Es fácil, ¿eh? Empezamos con lo fácil ¿De quién se trata? Ese es Cebun Cebun ¿Seguro? Por los dorsales y el cuádricep Roto derecho, sí Por el dorsal y por el cuádricep Derecho roto ¡Qué observación! Vamos a ver si ha acertado Rubén Muy bien Has acertado Chris Bamstead Es inconfundible Sí Ahí me pillas A ver, a ver, a ver Ostras, vamos a ver Con ese glúteo Ese femoral La pose quizá Te puede ayudar un poquito Así que voy a pedir comodín ¿Vas a pedir comodín? Ya vamos a pedir comodín Claro, como no vemos el chat A lo mejor están ahí escribiendo Cada uno estará escribiendo lo suyo Pero es lo bueno Que cada uno en casa Podéis estar jugando también A ver si acertáis o no A ver, a ver Venga Pensemoslo un poquito Vamos los espectadores ¿Queréis ayudar a Rubén? Podéis llamar Al número del programa Y ayudar a Rubén Con el comodín del público Ahí lo tenéis en pantalla El comodín del público Necesita ayuda Me da rabia, ¿eh? Si no, habrá que mojarse Y decir uno Si no, tenemos aquí A los espectadores apoyando Es que el femoral así Y esa zona media tan bonita Eso ¿No? ¿No te mojas? No me mojo, ¿no? La damos por fallida Porque no nos llama nadie Para ayudarte Comodín del público Por favor ¿Nadie sabéis De qué atleta se trata? No me lo creo No me lo creo A ver No porque es Blanco Fallamos Producción Ha fallado Qué rabia, ¿eh? Podríamos decir que Has fallado ¿Seguro? Eva nos dice que has fallado ¿De quién se trataba? De Dexter Jackson Pues mira que decir Dexter Jackson Por la zona media tan bonita Pero como parecía Hablan con el vídeo Pues haberte mojado Si no pierdes puntos en este En el siguiente ya sí, ¿eh? Vale, pues este Perdónamelo Porque en los meses Sí que no me conozco ninguno No conoces a los mens ¿Pero qué os pasa con los mens, hombre? Ya verás Cuando venga aquí los mens Os van a poner a parir Que no os lo sabéis Pues el otro pensaba Que era blanco No había dicho Dexter Jackson Porque pensando que era blanco Estaba bastante morenito Pero bueno Vamos a ver Ya lo hemos fallado directamente Diogo Montenegro No sé ni quién es No, no sabes ni quién es ¿Quién es? Bueno, ya le escribiré mañana Y ya se lo diré Rubén López Reyes No sabía quién era Diogo Montenegro Ese sí que sé quién es ¿Este sí? Ese es Jeremy Buendía Sí, ponle el abdomen ¿Seguro? 100% ¿100%? Sí ¿Seguro? Te doy otra oportunidad Ese abdomen es de Jeremy Buendía Sí ¿Ese oblicuo es de Jeremy Buendía? El último año que no ganó Que salió un poco peor, ¿no? Porque aquí no está tan Tan apretado Tan apretado Como otras veces Sí, y luego se tatuó ya Y se retiró ¿Sí? ¿Y dónde está el tatuaje? No, no, luego se tatuó después Desde el campeonato Y se retiró Vale ¿Lo vemos? Este no lo falló Adelante Hemos acertado O hemos fallado Y si he fallado Es un halago Muy bien Ahí tenemos a Jeremy Buendía Siguiente Aquí es ya para darte Un mens tras otro Este está fuertísimo Está fuerte, está fuerte Va bien de piernas también Este está fuerte, fuerte por todos lados Bañador apretadito El cuádricep Sí Nos arriesgamos ¿Te sabes alguno más para decir? ¿O solo te sabías Jeremy Buendía? Jeremy Buendía Y el Sadi Y Sadi Y ya Y algún español, ¿no? Y los españoles, sí Los españoles casi todos Vale, vale Entonces vamos bien Guau, pero este Este está fuerte, macho Este ya está pasado, ¿eh? De mens Sí Tendría que saltar de categoría ya De clase yo creo que se pasaría también, ¿eh? Puede ser De peso, ¿eh? Puede ser De mens a 2,12 Porque este Si es bajito No puede pesar más de 90 y pocos kilos Y ese pesa, ¿eh? Sí, sí, por ahí, por ahí 92, 93 kilos Mira, alguien quiere ayudarte Tenemos una llamada Pues no hemos pedido comodín Pero bueno Sí, lo sé, lo sé Se lo tenía claro Sí, lo sabes No, qué broma, broma Adelante A ver quién tenemos aquí para ayudarte Buenas noches Hola, ¿qué tal, Rubén? Hola, buenas Ayúdame ¿Qué tal? Nada, oye, Rubén Yo creo que puede ser Ismael Estrada, el mexicano Sí, Ismael Sí, me puede ser Porque Tiene los gemelos tan fuertes así Por cierto, ¿con quién hablamos? ¿Cuál es tu nombre? Con Jinson Jinson Otro seguidor del programa Sí, sí, sí Desde Pamplona Hola, Jinson Aunque claro Por los cuadros no me parece Pero bueno Es el único Es que Ismael Macho A ver, que está fuerte Que está muy fuerte, Ismael A ver, de no saberlo A que te den una opción Venga, Jinson Podemos No sé Puedes arriesgar Puedes arriesgar Venga, Mar Me la juego No, no Esto que dice Jinson No Es que está muy fuerte Hasta te diría Que está la foto retocada Que es otro cuerpo Con un mayor Venga, lo vemos entonces ¿Qué decimos? ¿Decimos Ismael? ¿Ison, decimos Ismael? Sí Bueno, yo creo que sí Mira tú Pues adelante A ver si ha acertado Con Ismael Muy bien Hombre Gracias, Jinson Es que ¿Ha visto en el vídeo No se le ven acciones tan fuertes? Está fuerte Ismael Sí, sí, últimamente sí Estaba ahí Clavada la imagen Y se le veía más fuerte Sí, ¿a que sí? Por eso el posting Es tan importante Gracias, Jinson Vale, adiós Un abrazo Que vaya muy bien Gracias, Jinson Siguiente Venga, va Ahora ya Hemos dejado los mens Sí, para que estos son antiguos Son muy antiguos A ver Mira por la pierna Quizás me equivoque Son estos Es que hay aquí Voy a decir Lee Haney Puede ser Puede ser Lee Que soy muy jovencito Claro Me gustaban Me gustan mucho los clásicos Pero esto ya Muy clásico Muy old school Sí Estaba yo Bailando breakdance Bailando breakdance Sí, sí Totalmente Pero yo creo que A ver Por la pierna Sí que fue de las piernas Cuando empezaron a destacar Los femorales Y los brazos Sí que creo que es Lee Haney Venga, adelante Vamos a verlo Sí Muy bien Ha sido buenísima esa Este físico me encanta Y este Phil Hill Y este Phil Antes de operarse de la hernia Antes de operarse de la hernia Claro, se lo has visto ahí Clarísima Y los bastos ¿Seguro? 400% Sin duda Aquí sin duda Y el bañador Y el bañador Y el posing Muy bien Ahí teníamos a Phil Increíble Es espectacular Y ahí competí yo Ese Regan Grimes Ostras Sí, estuviste compitiendo ahí Claro Qué bueno, claro Sí, sí, sí Además ganó Regan Grimes Otro classic Que al final Se pasó de tamaño Y este me encanta Sí Le he visto también En persona Pues le vi en Alicante Le vi en Alicante Compitió en Alicante Sí Sí, cuando competiste tú Sí, 2020 Sí Correcto Sí, sí, sí Ahí fue Y ya estaba En culturismo Ahí ya no salió un classic No, en classic Creo que fue Dos, tres años antes Sí Él estaba en open Se bajó a classic Y volvió a subir otra vez Y volvió ¿Quién tenemos aquí? Este de mis favoritos Buah Me encanta la zanudia Ahí para rayar queso, ¿no? Sí, además A él lo he visto en directo Que quedó Lo he visto dos veces en directo Quedó tercero en el Arnold Classic De Madrid En Europe Y luego al año siguiente Lo ganó Este es Saul Roden O Saul Rey Sí, Saul Roden Que falleció Hace poco Vamos a verlo Ya me confundo en los nombres Sí, Saul Roden La zona media Este físico sí que me flipa, ¿eh? Con este me hace ilusión competir también Sí Con Terrence Ruffin Con Terrence Aquí vas a piñón, ¿eh? Sí Muy bien Terrence Ruffin Es que son físicos increíbles La verdad Espectacular Es que ya estamos en un nivel Aquí sí que me has pillado Con esa foto, ¿eh? Buah Está hecha ahí Aposta para confundir Está hecha para confundir Me la voy a jugar Porque como he conocido Es un rato A que el pico del bíceps Es de Caigrín Por el pico del bíceps ¿Seguro? Sí Y el abdomen Y el abdomen Y la forma del hombro Oye, ¿qué pasa con los abdomens? Los abdomenes estos dilatados Que preguntan siempre ¿Qué pasa con las panzas? La verdad es que Yo creo que a veces No sé Hay gente que de estructura es ancha Sí Y luego también a lo mejor Al querer meter tanta carne Quizás tan rápido Tan rápido Tan rápido Se acaban dilatando Sí Cogen más al final Perímetro en la cintura Y en el abdomen Que en los hombros Claro, es que luego posando y todo Se ve que cuesta, ¿no? De aguantar ahí la barriga A veces Ya no consiguen a veces meterlo Sí Sí Y luego Ahora en la categoría open Sí que hay 5 o 6 atletas Que el año pasado Lo hicieron muy bien Que están gustando mucho Por las zonas medias Sandouda Regan Grimes Rafael Brandao Sí Y es por las zonas medias Tan bonitas que tienen Claro, sí, sí Más compacto, ¿no? Sí Mucho más compacto Más estético Más estético, exacto Se busca más la estética Que el tamaño, quizá El tamaño, pero bonito Exacto Y luego efecto visual Al escenario Es que es precioso Pues vamos a verlo ¿Quién has dicho? ¿Qué sería? Sky Green Sky Green, ¿no? Muy bien Ahí tenemos a Kai Pues los grupos musculares, ¿eh? Me ha sorprendido, ¿eh? Sí A Kai, que tenemos aquí la cajita Que hoy no ha dado premio Kai Pero para la semana que viene veremos ¿Y aquí quién tenemos? Este me la voy a jugar, ¿eh? Porque este ya sí que no No lo voy a hacer Pero este es Paco Bautista Lo reconozco por el pectoral Por el pectoral Y por la pierna Buah, es que tenía Bueno, pues has ganado Ahí has acertado onces Un solo fallo Así que Está bien, ¿no? Ni tan mal, ¿no? Está bien, está bien Has estado a la altura, Rubén Sí Ha estado muy bien Y buenas observaciones Que has tenido ahí Al detalle Sí, porque son Siempre me gusta mucho Dijarme los físicos Y al final Reconocer los físicos Por un fallo Por decirlo así O un grupo muy potencial O algo que les destaca Del resto Muy bien Pues nada Lo hemos pasado súper bien Aquí jugando Espero que vosotros en casa También lo hayáis intentado Y estéis jugando Y ahora vamos A una breve, breve, breve Pausa publicitaria Unos breves anuncios Pero no os vayáis Porque seguimos Con Gana la pasta Que volvemos A intentar regalar dinero ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos aquí de vuelta Con todos vosotros Para los que os acabéis de conectar Estamos en Gana la pasta Y es la segunda oportunidad Que damos en el programa de hoy Para que os llevéis dinerito Antes no lo he dicho Pero el total que tenemos En las cajas Son 100 euros Repartidos entre las tres Ronnie Pues no No ha sido afortunado hoy Pero nos Vamos con la intro Antes de nada Ahora sí Ya estamos aquí En Gana la pasta Y ya tenemos La primera llamada Es que son súper rápidos Tenemos unos espectadores Que van Van volando Vamos adelante ¿Con quién hablamos? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Con el mismo Ginson ¡Hombre! Ahora para ver Si te llevas la pasta Muy bien, Ginson ¿Has dicho que llamabas? Desde Ginson Sí, sí Desde Pamplona Desde Pamplona Muy bien Pues ¿Sabes qué pasa ahora? Que ahora lo voy a hacer Ahora tiene la responsabilidad Rubén ¡Eh! Me ayudaste antes, ¿eh? Él te ha ayudado antes Y ahora le vas a ayudar tú A ganar dinero Vale, vale Pues nada, Ginson Simplemente tienes que elegir Una de las dos cajas Tenemos a Arnold Y tenemos a Tenemos a A Kai Vale Yo me voy por Arnold Y me seguirá Kai Sobre Rubén El resto El color Vale Esta, ¿verdad? Sí, sí Vaya responsabilidad Me has dejado, ¿eh? Vale, pues Para ti la caja Tú mismo Sí, sí El Arnold, sí Venga Tenemos a Arnold Y ahí tenemos Los dos sobrecitos Y ahora Ginson Tendrá que elegir Uno de los dos Yo ya voy a ir sacando Aquí el Bizum Amarillo o lila Ginson A ver, Rubén El que tú quieras ¿Qué eres? ¿Izquierda o derecho? Madre mía Soy Diestro de mano Y zurdo de pierna ¿En serio? Sí De verdad Eso como es El color que tú quieras Tú ven Mi color favorito Es el amarillo ¿El amarillo? Y el naranja Sí Vamos a ver Siempre te voy a elegir El amarillo y el naranja Pues venga Vamos al amarillo A ver qué tenemos En el amarillo No 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 ha habido suerte Enseña por favor El otro sobre Perdón Ginson No pasa nada Rubén Aquí estamos ¿Cuánto teníamos aquí? Enseñalo a la cámara Al revés Porfa Ahí perdón Ahí está 25 euros Bueno Muchísimas gracias Ginson Por participar Perdón Ginson De hecho con toda buena intención Por participar Ayudando a Rubén Con Ismael Desencallándole ahí Con los mens Y ahora pues bueno Con esta oportunidad Para ganar dinero Espero que estés disfrutando El programa Ginson Y muchas gracias Por tu apoyo Sí Siempre te seguimos Con Julissa Si no que ahora está trabajando No te puedo Muy bien Sí que llamó la semana pasada Sí Vale Pues dale Un abrazo también De parte nuestra Gracias Que vaya muy bien Hasta luego Hasta luego Pues nada No ha habido No ha habido suerte Vamos Vamos a dejar la cajita Por aquí Y nos quedará Una última oportunidad Para luego Y ahora ya Vamos con la intro De nutrición Ahí dejamos a Kai Guardadito para luego Tenemos a Kai Green A ver si reparte pasta Antes de terminar el programa Muy bien Pues estamos ya En el apartado De nutrición Por hablar un poquito más En concreto De estos temas Tú tienes tu propia consulta Y tienes una tienda También ¿no? Que diriges Junto a tu socio Roberto Sí, correcto ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este proyecto? Pues la verdad es que muy bien Empecé yo solo Yo trabajaba en una tienda De suplementación Y nada Decidí Empecé a formarme Con la nutrición Empecé a coger A gente A gente A gente Y ya me abarcaba Tanto tiempo Porque trabajo mucho presencial Me abarcaba tanto tiempo Que no voy a dedicarlo Como empleado En la tienda Y entonces decidí Con la ayuda de mi hermano Me ayudó un poquito Montar ahí Una tiendecita Muy humilde Y ya empecé A acoger a gente Empezó a ir muy bien Gracias a Dios Y decidí asociarme Con Roberto Para ayudarme Para hacer un tándem Juntos Muy bien Y nada Y a día de hoy Muy bien Que estamos montando Nuestra marquita Que se llama Como mi hijo No adelantes acontecimientos Rubén Vamos con el vídeo Uno Producción Perdón Un listo Muy listo Hola buenas Me llamo Rubén López Reyes Vengo de Albacete Y nada Me vine a vivir a Alicante Porque mi pareja es de aquí Y me he enamorado De esta ciudad Y me dedico Hoy en día Monté una tiendecita chiquitita En su día Que además para mí Todo tiene mucho significado Ya que los números que puse Son la fecha de nacimiento De mi hija Y el color amarillo Pues el primer color Que aprendí a decir Entonces Todo lo tengo muy ligado Siempre a mi familia Y a mis amigos En colores En nombres Y decidí unirme con Roberto Hace un año y medio O así Porque éramos muy amigos Y teníamos la ilusión De poder caminar juntos En estos proyectos Tan chulos Tanto ayudar a la gente A nivel nutrición Competición Y ayudar a la gente A tomar la suplementación Que necesite Todo muy relacionado Con tu familia ¿No? Todo Siempre Me impresionó Mucho O sea Que hayas montado Pues eso Tu tiendecita Tu propia marca Y con todo relacionado Con la familia Sí Y ahora pues unido Unido a Roberto Desde hace Pues eso Un par de añitos ¿No? Creo Tres o cuatro ya Sí, 2019 2019 fue Vamos a ver un vídeo mensaje El vídeo mensaje 4 Y a ver que te parece Buenas compi Muchísima caña Pasado es que Hicimos una temporada Juntos En todos los campeonatos Y fíjate Nos conocemos Hace muchos años Y nunca habíamos coincidido En un campeonato Nunca Y el año pasado Nos lo pasamos pipa Íbamos siempre juntos Claro Es que ya la conexión Entre ser socios Y competir juntos Vivir esos momentos ¿No? Tiene que ser muy especial Claro Por eso lo que hablábamos Antes de la rivalidad Que voy a tener con él Claro Ninguna Ninguna Si es que debe ser Como tu hermano Al fin y al cabo Exacto Si estaba compitiendo Y le daba azotes Claro Maravilloso La verdad que Eres muy afortunado Creo que no todo el mundo Que está a tu nivel A nivel de competición Está rodeado Tan bien como tú Si la verdad es que No me puedo quejar No me puedo quejar Y además con tu propia Marca de suplementación Vamos a verlo En el vídeo 2 Tuve un niño pequeño Hace dos años Y medio o así Y como mi trabajo Iba todo ligado A mi familia A mis amigos Con los nombres Con los colores Él se quedó ahí Como un poquito aparte Ya que soy yo Un friki de loberno Del X-Men Por eso le puse ese nombre Y dije Ostras Que mejor Nombre de suplementación Para una marca Que llamarle como Mi hijo A Roberto le gustó Bueno y también Fui idea suya Y nada Y hasta el día de hoy Logitan Logitan Ya confirmamos Que la familia Es súper importante Y Logan Ya tiene aquí El imperio montado Para su futuro Y aún no lo sabe Nada ¿Has visto? ¿Cuántos años tiene Logan? Cuatro Cuatro Con cuatro añitos Y su propia marca De suplementación Sí Más bonito Muy bien Pues pasamos a Preguntarte Sobre suplementación ¿Qué suplementos Te pide más La gente? ¿Por moda? O sea ¿Qué suplementos Te piden más Por moda? ¿Y qué otros Recomendarías Que son más efectivos Y que no suelen pedir tanto? Pues mira Por moda Bueno que lo sabrás Ahora mismo Es una fiebre Con la creatina Ha vuelto a ponerse de moda Porque ya A ver Que lleva muchos años ¿No? Lleva muchos años Pero es que ahora Hay una fiebre Que más Hay falta de materia prima Por la demanda que tiene Más A muchos distribuidores Le pides Y a lo mejor dicen Te puedo enviar dos Te puedo enviar tres Y a lo mejor Le has pedido 20 ¿Pero ha habido algo Que haya desatado ahora El furor Con la creatina? Que han testado Científicamente Que funciona la creatina Y la gente Pues ha salido Pues venga No puedes ir al gimnasio Sin el bote de creatina Claro No vais al gimnasio Sin el bote de creatina Hay que llevar demasiadas cosas Ya al gimnasio Y yo reconozco Que nunca tomé creatina ¿No? No Era una cosa Que no la tomaba Porque ahora Las creatinas buenas No pero las antiguas Me sentaban mal Me sentaba mal Le cogí manía Que a lo mejor No tenía por qué Ser la creatina Pero le cogí manía De suplemento Y nunca lo tomé Y lo desechaste Y ahora es uno De los que más Te piden por moda Lo que más Y como efectivo Pero que no pidan tanto Que tú creas firmemente en él Pues mira Que yo crea firmemente en él Mucho en los greens Para regular la microbiota siempre Los probióticos Sí A mí si me dicen Llévate un suplemento a la luna Me llevo los greens Antes que cualquier otro Vale Quizá por el tema De tanta comida Que a veces hay que En fases de volumen Para ayudaros a la digestión Y todo eso Sí Y aparte también al final Pues lo que comemos hoy en día Está tan tratado químicamente La fruta La verdura Que ahí tienes todos Los micronutrientes Ya 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 Que necesitas de la fruta Y de la verdura Claro O sea que ya por Los propios alimentos cotidianos Ya recomendarías tomarlos también Sí Muy bien Ese es el suplemento Y de los menos vendidos Ya claro Quizá no le dan tanta importancia O no Claro Porque a lo mejor Como se basa mucho ahora En estudios Que si este no Y eso claro Al final no tiene estudios Pero lo que tiene estudios Es que la comida está manipulada Y no tiene nada ya Claro Toma vitamina C por las naranjas Que no puedes tomarla No no Al final te tienes que suplementar No llegan a las cantidades mínimas Exactamente O sea que por un lado Tenemos quizá La ciencia o médicos ¿No? Recomendando pues Tantas piezas de frutal Al día Tanto de verdura Pues que realmente No te está aportando tanto Como una cápsula al final Que dices A ver Me tomo la dosis diaria Y ya Eso es Y es más importante Correcto Exacto Bueno ¿Y qué otros suplementos Crees que funcionan? ¿Que funcionan? Pues mira Que no sea un tomar por tomar ¿No? Porque al final Es que te lías con la suplementación Y te gastas más dinero En suplementación Que en la propia comida Exacto Cuando creo que la base Primera Es una buena alimentación Y luego ya vendrá La suplementación De ahí su nombre también ¿No? Sí Además yo siempre lo digo En el trabajo Que al final La suplementación Es un complemento De la comida O sea de la Me traga la lengua Al final la suplementación Es cuando tú No lo puedas aportar Por la alimentación Le complementarás Con la suplementación Pero siempre dándole prioridad A la comida Claro Y si no llegas Pues a lo mejor En nuestro deporte Que tienes que llegar A unas ingestas de proteína Mucho más altas De una persona normal Pues si no llegas Con la comida sólida Dale proteína De forma líquida Claro Pero no abuses De las dos Tanto ni de la sólida Como ni de la líquida Tú que eres padre Y estás más vinculado Con los colegios Aquí voy a abrir Un melón Voy a crear debate ¿Qué opinión te merece La educación nutricional Que pueden estar impartiendo Desde los colegios? ¿Qué se podría hacer Para que aprendamos Más y mejor Desde pequeños? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué estás viviendo Ahora con tus peques? Pues mira Al final en los coles Yo llevo a mis dos hijos A dos colegios diferentes Y ves más o menos Los dos menús diferentes ¿No? Y al final en los colegios Hablo por el colegio De mis hijos Que son dos Comen muy similar Pero al final Sí que es cierto Que la educación Se la vas a dar tú en casa Porque si muchos padres No le dan a su hijo Verdura o pescado No quieras que te lo eduquen En el colegio Porque a ti la verdura Te la van a tirar a la cara O el pescado Pues lúchate un poco No le metas esa responsabilidad A los comedores Claro que sí que se da Piezas de fruta Pues a lo mejor Más lácteos Hay gente que odia los lácteos No se lo quiera dar a los niños O ciertos alimentos Pienso que con los niños Tampoco hay que ser tan nazi Con la comida Sino Enséñale a comer Que coma de todo Pero claro Si en el cole come ensalada Por ejemplo en el comedor Porque siempre le van a poner Ensalada o verdura Y de postre Fruta o yogur Porque lo veo en los comedores Y luego tú en casa No le den nada más que naves Y San Jacobos Porque no te va a comer La verdura Claro Entonces creo que al final Eso es más parte De los papás en su casa Claro Con vosotros Pues lo tienen fácil Pero quizá otras familias Pues no tienen Tanta información Conocimientos De lo que es Una alimentación sana Por eso lanzaba un poco La pregunta también De la educación Desde el colegio Pero muy buen apunte También la educación A los padres Claro Porque al final Cenar van a cenar en casa Pero claro Es cierto que muchas veces Llegas cansado Y dices Pues hago esto rápido Que le gusta Y no me apetece Ponerme aquí a pelearme De que se coma No sé por ejemplo El pescado Claro Pero al final Son todo excusas Porque esto que es rápido Pero si es que Lo que comemos nosotros La comida sana Es rápida también Exacto O sea es que al final Meter una verdura Que se hace en el microondas En cinco minutos Tarda lo mismo Que hacer algo Que no está tan bien Para los peques Eso es Pero vaya La verdad que Son muy afortunados De que desde pequeños Tus peques Pues estén Bien rodeados En ese sentido Me quitan Les encanta el arroz blanco Con el pescado Y cuando estoy en descarga Me lo quitan Papá me das arroz Claro les doy Yo no Arroz para los niños 30 o 40 grafitos de arroz Y yo no me lo quites No me lo quites Que no Sí, sí Bueno ¿Qué casos son los más comunes Que atiendes en la consulta? ¿Y cuál ha sido El más complicado De gestionar? ¿Y por qué? Guau Mira los casos más comunes Al final es Reacondicionamientos físicos Gente pues a lo mejor Que quiere estar atlética Porque yo al final Tengo más gente De pie de calle Que quiera tener buena salud Estar atlético Pues si le gusta salir en bici Correr Ir al gimnasio O hacer crossfit Y es a lo mejor Gente que tenga un porcentaje De grasa Un poquito por encima De lo normal Que esté normal Y estar atléticos Limpiar un poquito El porcentaje de grasa Y gozar de buena salud Y luego el más complicado Creo que nos podemos encontrar Sin contar patologías Ni nada ¿Vale? Es pues una persona Que tuve yo De uno Noventa y pico Con sesenta kilos Con un veintipico por ciento De grasa O sea Lo que viene a ser Una persona muy 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 delgada Con un porcentaje de grasa Muy muy alto Madre mía Hay que revertir todo eso Eso es lo más complicado Que te puedes encontrar ¿Y resultados? En este caso salió muy bien Salió muy bien Lo hizo muy bien la persona Claro es que al final También el compromiso Tiene que ser de la otra parte O sea Tú puedes dar el cien por cien Pero Exacto El cliente también Tiene que estar ahí Predispuesto Un cambio de chip Muchas veces radical Muy radical Y sobre todo Yo intento Que la gente Al final Cree una adherencia Que es que los resultados A corto plazo Los pueda mantener a largo plazo Que no se obsesionen Porque no son atletas Entonces tú no le puedes pedir La disciplina de un atleta A una persona que Que quiere encontrarse bien Y verse bien físicamente ¿Te resulta difícil Hacer ese cambio de chip? Porque claro Tú lo llevas Muy a rajatabla Claro Tú eres competidor Culturista profesional Y bajar luego ¿No? Al nivel de De ese otro objetivo De una persona de a pie Me cuesta y no me cuesta Porque como sé lo que se vive A nivel de esa disciplina A nivel profesional Pero digo Ostras Si esta persona No tiene ese objetivo Esta persona A lo mejor no sé Quiere perder peso Para la boda Para su boda Por ejemplo Y dices ¿Cómo no vas a pedir eso? Te va a mandar con perdón A freír espárragos al mes En un mes al final Ya dices Madre mía Esto no hay quien lo siga Esto quien quiera que lo viva Claro Entonces He aprendido Equivocándome muchas veces En la consulta A ser más flexible Con la gente Y me ha dado Muchos más resultados Con la gente de calle Hablamos de pie de calle Sí, sí, sí Bueno Pero es que al final Es el gran público Porque Y con el que me quedo yo más Sí Me gusta más atender Este tipo de público ¿Competidores también llevas? Cada vez menos Ahora quizás a lo mejor Como yo estoy en mi carrera De que también estoy muy Metido en mi competición Pues lo he dejado Un poquito ahí al lado Tengo a gente Que los atiendo Y los quiero un montón Pues son Ya ya muchos años conmigo Pero ahora mismo A gente nueva Es muy raro Hasta que yo no termine A lo mejor Mis temporadas De competir tú, ¿no? De competir yo Pues me dedicaré más Como preparador Me gusta llevar A mucha gente de endurance ¿Sí? Sí, mucho ¿Por qué? Porque como amo tanto El ciclismo Yo compito en culturismo Pero yo veo el ciclismo Todos los días Las noticias Todos los días Los fichajes, sí Entonces cuando me viene Pues a lo mejor Alguien de ultratrails De ciclistas profesionales Me encanta A lo mejor también te sirve Como evasión Desconexión un poco De tanto culturismo ¿No? Que si estás tan ¿No? Todo el día ahí metido En tu mundo de culturismo También a veces Se queda uno Como en el bucle Exacto Y me gusta Me gusta mucho Y es una estrategia De alimentación muy distinta Sí Muy muy distinta Con los deportes de fondo Claro Necesitan ahí Tener mucha más resistencia ¿No? Inferirán más hidratos Que nosotros seguro Al revés ¿Sí? Sí Han demostrado ahora Que las Un preparador De un equipo de ciclismo Del Sky Que las fibras tipo 1 La de resistencia Funciona mejor con las grasas Ajá Vale con grasas Entonces casi No comen hidratos Los ciclistas A no ser que en etapas Duras de montaña O contrareloj Que meten supercompensación De carbohidratos Pero adaptan al cuerpo A funcionar sin hidratos Y con grasas A tirar de grasa saludable Y proteína Ajá Muy bien Bueno curioso Es muy curioso Entonces me gusta mucho Los estudios también Se van renovando Claro Y vamos cambiando las tendencias Sí Es muy reciente Hace unos 6-7 años O mucho En los deportes de fondo Tu mejor consejo Sobre la nutrición Precisamente Para el público general Que no tenga como objetivo Competir Todo este público Todos estos clientes Que estabas comentando ¿Cuál sería Tu mejor consejo Para ellos? Mi mejor consejo Al final Es que cojan Ese hábito sano Saludable Pero que no dejen No se conviertan En cosas raras ¿Sabes? No mejor que digan No sé Una persona de pie de calle Que quedas con ella Para hacer No es que estoy a dieta No dejen su vida Tanto personal Que no le afecte Tanto lo personal Pues a lo mejor Con tu pareja Que vayas a cenar Y seas un bicho raro Que no Jolines Hay que ser más flexibles Está claro Que no vas a estar Todos los días Cenando comida basura Pero puedes salir a cenar Y comer sano Sin estar tampoco pensándolo O si te toca Yo mañana me voy a cenar Un burger king No pasa nada Y aquí está A punto de ir al Mr. Olimpia Claro Y me lo voy a cenar Y no pasa nada Claro Entonces para mí Creo que la palabra Es ser más flexibles Y lo que he dicho antes Buscar esa adherencia Porque al final Hacerlo un mes al 100% Porque tienes la dopamina Muy alta Y luego a los dos meses Vas a pasar de 0 a 100 Que estén al 60% 4 meses Como digo yo Pero a veces yo creo Que les cuesta Hacer ese cambio de chip Se piensan que ya Es para obtener resultados Una dieta estricta Que no van a poder seguir O que se ponen esa excusa Para ni siquiera empezarla Porque saben que Van a tener que dejar O piensan que van a dejar Vida social Exacto Es que claro Luego ya si no No voy a poder Ir aquí Allá Hombre A lo mejor hay que aprender A elegir Qué comer Cuando estás fuera de casa Exacto Porque al final Si tú eres la persona Que estás al otro lado Y le subes La motivación aún más Claro Esa persona se va Flipadísima de ahí Diciendo Madre mía En un mes Yo voy a flipar Claro Pero al mes siguiente Si no espera el resultado Que tiene Va a decir Adiós Claro Es que el resultado No llega tan rápido Exacto Y antes ya te has desmotivado Y has tirado la toalla Claro Entonces para mí Quizás un consejo Es cuando la gente Este muy motivada Que bajarla Yo lo que hago Siempre en consulta Es la bajo Exceso de motivación No es buena tampoco No Cuando estás en la cresta La dopamina Te sube Te sube Pero a dos meses Pegas el porrazo Para abajo Oye Rubén Que ya en un mes Y me he quedado estancado Claro Ya esto ya no va Digo No que ya Baja la motivación Claro Entonces es mantenerlos ahí A raya Bueno es que esa parte Ese tema es muy importante La parte mental No estamos hablando De algo físico Sino el cómo controlar La mente Que al final Vamos con esas emociones Para arriba y para abajo Influye muchísimo En mantener esa motivación Porque no todos los días Te levantas igual de motivado Ni para entrenar Ni para seguir la dieta Pero hay que seguir ahí Igual que vamos a trabajar Exactamente Por eso yo lo he creado en mi rutina Yo tengo mi rutina Más por horas Todo el día Cuadriculado Sí Yo me despierto a las 6 6 menos 10 Hago el cardio Hago hipopresivos Medito Hago las comidas Le ayudo a mi mejor Con los niños Me voy a trabajar Luego voy a entrenar Y todo más así ¿Qué más? ¿Qué más? Termina el día A ver ¿Termino? Termino Luego me voy a entrenar Llego a casa Hago la comida Después de entrenar Preparamos la cena Me hago la cena Y ya Le cuento el cuento a los niños Y a dormir Día completo De papi De culturista De preparador Sí Trabajo Ahora me quité las tardes Para verlos a los niños Porque ahora llegaba a casa Muy tarde Y no los veía Entonces trabajo Con la intensiva Ahora me hago así Ah, muy bien Fenomenal Pues Rubén Ha sido un placer Hablar un poquito contigo Sobre temas de nutrición Y ahora vamos a volver A jugar un poquito Ahora pasamos Con la intro De los fitness games De Saló Fitness TV Ya estamos aquí Con The Gym Games En The Gym Nights Y vamos a empezar A jugar con Rubén Aquí sí Uy, perdón Vamos a recordar Para todos los espectadores Cómo funciona el juego Aquí vamos a tener Diferentes preguntas Hay cuatro posibles respuestas Tendremos la A B C O D Que van en orden De los colores Que tú tienes en el mando Vale Tendrás que ser más rápido Que los espectadores Porque ellos van a competir Contra ti Van a intentar quitarte Los 250 puntos Que vas a ganar En cada ocasión Tenemos un ranking Por ahí tenemos A José María Forte Tenemos a Jimmy Atienza Paco Bautista Por ahí en el podio Y bueno Vas a competir Contra ellos Para subir posiciones En el ranking De los invitados Y contra el público Que también está jugando Está jugando Desde Twitch Y desde Youtube Y ellos contestan Desde el chat Podéis contestar Desde el chat Poniendo Vamos Que lo digo El símbolo De admiración Seguido de A B C O D Mayúscula De esa manera Pueden Competir contra ti Vamos Y tienes tres vidas Tres vidas nada más Sí Aquí vamos ya por vidas No voy en azúcar No Y aquí no hay comodín Del público Ni nada Porque ellos compiten Contra ti Vale Producción Podemos comenzar ¿Qué hacer cuando una máquina del gym Está ocupada? ¿Qué hacer cuando una máquina del gym Está ocupada? A ver Rubén ¿Qué hacer? ¿Hacer presión mirándole fijamente Para que te ceda el sitio? Esa funciona Esa funciona ¿no? A veces te pones ahí al lado de pie Y no te apartas Irte a otra máquina indignado Irte a casa cabreado O turnarse Que compartir es vivir ¿Cuál dirías? Es que entré en un gimnasio pequeñito En Alicante Entonces claro No es lo mismo como Entrar en un gimnasio De cadenas Entonces es distinto Ahí todos nos turnamos ¿Ahí os turnáis? Pues venga ¿A cuál le dais? ¿A cuál le das? Has elegido la de Muy bien Correcto Correcto ¿Qué comida es la favorita Entre culturistas para definir? A ver Vamos a definir Con macarrones boloñesa Con un Big Mac al fallo Bueno Tú vas mañana al burger Yo voy mañana al burger Y vas a dar Mr. Olimpia Merluza Merluza siempre O crema de arroz Os recordamos que Podéis competir desde casa Con el símbolo de exclamación Seguido de A, B, C O D Mayúsculas Que estáis por ahí Escribiendo en el chat Me chivan Que estáis en minúsculas Es con mayúsculas Nadal, Nadal Y Javi Estáis poniendo minúsculas Y así nos sirve Son las mayúsculas Bueno Rubén ¿Con qué vamos a definir? Yo definiría Con los macarrones boloñesa ¿Sí? Están contestando Y te van a quitar Te van a quitar el puesto No, no va ¿No te va? No Has elegido la B Big Mac al fallo Fallaste Yo sí ¿Cuál es el alimento Con mayor cantidad De proteína De alto valor biológico? El pan de molde El huevo de gallina ¿Salmón o pechuga de pollo? Vamos con la proteína ¿A cuál le das? Al huevo ¿Al huevo? El huevo es el naranja ¿Eh? Sí Ah, vale Has elegido la B Ahí, ahí Correcto Correcto ¿Qué trucos usan los culturistas Para medir más en el pesaje? Truquitos para medir más Porque claro Los hay con ¿Puedo hablar? Sí, claro Me ha dicho el doctor Hernández Que hay gente que se ha dos sartenazos En la cabeza ¿En serio? Pásate ese chichón Sí, hombre Me lo dijo Me lo dijo O sea, esto es Un compillo Bueno, pues mira Es verídico Aquí todo es científico Comprobado Darse un sartenazo Creo que de aquí La de darse un sartenazo Darse un sartenazo Eh, yo no me lo doy Este fin de que estuvimos también en En la PCA Que estuvimos en la competición También Me habían comentado esta anécdota Que también se usan las alzas En los pies Dentro de los calcetines Por eso hacemos quitar los calcetines En el pesaje En profesional te mide sin calcetines Y la gente se implanta colágeno En los talones Madre mía Igual que para las oposiciones Sí O sea, se inyectan colágeno Madre mía Añadiremos la del colágeno aquí O un buen tupé con gomina Georgie También podría ser Si es la astra fuerte, sí La astra fuerte Sí, sí, sí La astra fuerte siempre Venga, le doy a O tacones y a lo loco Esa Has elegido la B Fallaste Fallaste ¿Por qué? ¿Qué culturista interpretará A un caníbal y granjero de cerdos En la película de terror de Hermit? A ver Pues es un culturista bien conocido La va a interpretar Próximamente La va a interpretar, sí Entonces será Has elegido la Fallaste ¿Cómo? ¿De dónde esquimángel? Habrá que verificar cuál era la correcta Aquí no lo sabemos ¿De dónde esquimángel? Madre mía El chat está echando humo Están ahí participando a saco Me gusta, me gusta Os veo muy activos hoy Voy a quedar último Quinañel es Venezolano o no es Noruego tampoco Español tampoco Tiene que ser holandés Has elegido la Fallaste Has caído en la trampa Es español ¿Es español? Es español ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Pero nacido en España? Sí, sí Joaquín De hecho se llama Joaquín ¿Sí? Sí Entonces hay que caer a todo el mundo ¿En qué año se ha estrenado En el Olimpia La categoría Wellness? Buah ¿Fue María Paulette? Estrenó la categoría ¿Sí? Sí Bueno, te da una pista de oro En 2020-2021 Te he dado una pista de oro María fue en 2020 Quedó tercera En Europea ni fue Fue en 2020 ¿Y en el Mister Olimpia ¿Cuándo fue? No sé si llegó a ir el año pasado Pero el año pasado Va a ser 2020 Va a ser 2020 El tiempo pasa volando Pero tanto Has elegido la B Fallaste Fue 2021 ¿Qué desayuno crees que es el más adecuado Para un estilo de vida fitness? El desayuno más adecuado Yo soy de Albacete Ahí se comen mucho los bocadillos de panceta Bocadillo de panceta ¿No? Seguro La salida en bici Y el bocata panceta Sí Solo café Huevos revueltos con jamón Bocadillo de panceta Pizza A mí me está entrando hambre ya Luego iremos a cenar No te preocupes ¿Qué hacemos? Yo me tomaba Una pizza para desayunar ¿Sí? Pues venga Has elegido la B Pero voy a comer ¿Cuál es el verdadero nombre de Sensei Kubas? Eh, mira Estábamos hablando de él antes Sí Has elegido la D Bien, bien Correcto ¿Qué nutriente trae de cabeza en época de definición? A ver Esto es muy relativo, ¿eh? Según, claro Según lo que te quiten Sí, claro A mí me trae de cabeza Pero ¿A ti qué te trae de cabeza? A ver A mí Sinceramente La comida de cuchara Y siempre que compito Unas lentejitas Ahí Termino de competir Y como comida de cuchara Siempre que acabo Pero venga No te vas a Has elegido la C Carbohidratos Correcto No te vas al bufet ¿Qué tienen en común un culturista y un bebé? ¿Qué tienen en común un culturista y un bebé? ¿Tú qué has vivido? ¿Has tenido bebés? Que son felices Que los culturistas no son felices Solo si ganan Has elegido la C Comen y duermen Gracias a quien se mantienen rentables los gimnasios Hombre aquí hay los que pagan la cuota y no van nunca Exacto Estos ayudan bastante A los culturistas A los que intentan ligar en el gym Bueno es que aquí hay de todo En el gimnasio hay de todo Todos los perfiles Y a los fans de Zumba Escucha Zumba es increíble Zumba mantiene mucho los gimnasios Sí Cuando estuve en una FIBO en Alemania ¿Has elegido la...? Habían dos naves enteras de Zumba y me quedé flipado ¿Cuál es el verdadero nombre de los Saiyan Kiwi? Bueno se ha acertado que era la otra Verdadero nombre de Saiyan Kiwi No sé si la conocerás Bueno es una chica ¿Quién es? ¿Una chica? Sí, sí compite Madre mía Bueno ya hemos comprobado que ni men's ni chicas Van a tener que pasar exámenes Aquí revisión a todos los culturistas Mira Has elegido la D Fallaste Por probar ¿no? Claro que me aquí voy digo ¿Qué actor no tuvo que recurrir al uso de química Para preparar su físico para un papel? ¿Qué actor no tuvo que recurrir al uso de química? Silvestre Estelone no Descartado Eso se destapó Este de calle Este menos Venga este Has elegido la D Fallaste ¿Quién es el de Thor? El de Thor El de Thor ¿El de Thor? ¿Quién es el mutante del culturismo actual? Dwayne Johnson Me encanta Dwayne Johnson Ojalá le tengamos aquí algún día en el programa Yo le llamo mañana Yo también le voy a llamar Quiero entrevistar a Dwayne Johnson Aprovecha que estaba en el hormiguero Es verdad Ayer estaba en el hormiguero Has elegido la D Muy bien Nick Walker Correcto ¿Con qué frase te intentarán convencer de comer algo los que te rodean cuando estás a dieta? A ver, situaciones que hemos vivido todos Madre mía está buenísimo El culán de chocolate Has elegido la C Esa es mi madre Correcto Por un trozo no Y la mía Por un trozo no pasa nada Una de las siguientes afirmaciones sobre Arnold Seward Sanegar es falsa Adivina cuál es Una es falsa, ¿eh? Una de estas Hay tres que son afirmaciones Y una es falsa Tres verdaderas y una es falsa ¿Cuál es? Trabajó como albañil Nació el 30 de julio del 47 Su primera película fue Gemelos junto a Dani De Vito O cuando fue elegido gobernador No aceptó el salario que le correspondía de 175.000 dólares anuales Creo que va a ser esta Has elegido la C Correcto Porque me leí su historia Traja de albañil en militar Sí, sí Trabajó de albañil Ahí está ¿De qué gimnasio hablamos y decimos Where legends are made? Muscle works The goals gym El temple gym O el McFit Conozco de goal gym y en McFit nada más Y en McFit no es McFit lo descartamos Sí Has elegido la B De goals gym Correcto ¿Cuánto ha llegado a pesar Juan Pedro Franco? Record Guinness al hombre más gordo del mundo Madre mía Buah Es que 185 kilos me los puedo imaginar Pero es que el resto Puede existir Yo fíjate como está el programa ese que echaban antes en la Divinity De los 300 kilos Sí Pero no sé voy a decir Es que 600 kilos Es que aquí hay más ya Aquí rozamos los 600 Sí Venga digo esto Bueno es un record Guinness Fallaste ¿Más? ¿Qué hormonas genera nuestro cuerpo de manera natural al hacer un entrenamiento? ¿Hormonas que genera el cuerpo? Estrógenos Endorfinas y dentina Muy bien Correcto Muy bien Muy bien ¿Qué líquido se ha puesto de moda consumir en ayunas en dietas para bajar de peso? ¿Has elegido la D? Muy bien Correcto Eso sí ¿Qué práctica insana se dejó de practicar entre culturistas? Dormir 8 horas al día Ya no da tiempo de dormir 8 horas al día con el ritmo que llevamos Pero creo que sano sí que es Me gustaría dormir 8 horas al día Sí Y yo soy súper Estoy a favor del ayuno Mucho ¿Has elegido la D? Comer huevos crues Correcto ¿Qué ejercicio es el más comúnmente odiado entre la población? Buah ¿Tumba abdominales, el press francés o los barpees? ¿Has elegido la D? Eso es Correcto Eso jode ¿Qué federación de culturismo ha empezado a tener presencia este año en España? Ah esta facilita Sí ¿Has elegido la D? Buen La PCA Correcto ¿Qué culturista ganó 8 MR a Limpia? ¿Has elegido la B? Rony Coleman Eh va súper bien eh Que aún te queda una vida ¿Cuál es el verdadero nombre de Madelman? 4.000 puntos Creo que aún tienes a alguien por delante en el podio ¿En el ranking? Sí Sí, con 5.000 y pico Así que venga va ¿Has elegido la A? Bien, bien, bien Correcto ¿Quién de estos atletas españoles no ha pisado la tarima de la Limpia? ¿Has elegido la D? Correcto Este año iréis Venga ¿En qué lugar se encuentra la que ha sido conocida como la Meca del culturismo? Oh La Meca del culturismo Hombre, por aquí por Salú hay mucho eh ¿Sí? Mucho culturismo Sí, Tarragona hay mucho competidor también Correcto ¿Quién fue el primer culturista español en participar en el famoso MR Olimpia de la IFBB? En el MR Olimpia Ok, un nuevo suscriptor Muchas gracias Mario González Bienvenido al canal Muchas gracias Ostras, yo creo que es Es que es Salvador Ruiz Yo era muy jovencito No sé si lo llego a avisar Primer culturista español en el MR Olimpia Venga, me la voy a jugar Has elegido la B Muy bien Corresio Lo mejor para marcar las abodominales es Lo mejor para marcar las abodominales Dormir ocho horas Volvemos a dormir Un chistro de las cien Cien abdominales al día Cien abdominales al día, ¿no? Sí Has elegido la A Correcto Ahí, ahí está Quien de estos culturistas fue el primer MR Olimpia Has elegido la C Muy rápido Correcto ¿A qué dibujo animado te puedes parecer si te saltas el día de piernas? Tenemos varios aquí, ¿eh? Aquí, te pueden valer pepapís Que yo veo mucho pepapís Que papís Son dos palines Es verdad Y vos me esponjas el mismo palín Pero con una esponja Aquí se me tienen que dar las dos como valida Pero como los que os saltáis más el día de piernas Sois los chicos, creo yo Venga, va Las chicas no los saltamos Entonces ponemos esponja Porque pepapís va ahí también, ¿eh? Pero pepapís seguro que no se lo saltan Aquí ya me has cazado ¿Cuánto cuesta el mejor gimnasio del mundo? Esto es real, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí Esto es científico también Verificado Tiene el check de verificado A ver, de Gold Gym Venga, voy a decir Has elegido la Es que cada gimnasio por el mundo Muy bien, has ganado Has ganado 24 acertadas 9 fallos 6.000 puntos Diría que te has colocado primero en el ranking ¿Sí? Creo que sí Ahí está, ¿ves? Con 500 puntos Has superado a Paco Bautista Que lo superó el otro día Superó a Jimmy Y nada, ahí te has colocado el primero Y porque falla el sartenazo, ¿eh? El sartenazo, sí, sí Yo creo que con el tupé de Gomina Georgie, ¿no? 6.000 puntos 5.500 tenemos a Paco Bautista Y con 3.000 puntos a Jimmy Atienza Pues muchísimas gracias a todos Que habéis estado ahí también jugando desde el chat Muchas gracias Acordaos, por favor De si os está gustando Que dejéis vuestro like Vuestro comentario Y encantados aquí de teneros En el programa cada semana Gracias Rubén ¿Te lo has pasado bien jugando? Mucho, sí Pues ahora ya vamos a pasar A la parte del consultorio Adelante, intro Te ha pillado la cámara bebiendo No pasa nada, ¿eh? Estás aquí en familia Bebe cuando necesites Pues vamos a empezar con el consultorio Para los nuevos espectadores En esta sección podéis hablar directamente con Rubén Podéis llamar al teléfono del programa Y preguntarle lo que queráis Sobre nutrición, entrenamiento O cualquier duda que tengáis Tenemos aquí una fantástica oportunidad de oro De poderle consultar Pues a un atleta profesional Y que está a punto de pisar la tarima El Mister Olimpia Así que animaos a participar Esperamos vuestras llamadas Y mientras estáis llamando Yo ya te voy a lanzar una primera Vale Que hay un tema aquí que está muy de moda Y que nos están preguntando mucho Y es el tema de los SARMS Sí Mañana como con ellos Mañana comes SARMS Mañana Sí Bueno, tú tienes un patrocinio Con una de las marcas Y son productos que están ahora muy de moda Y están preguntando los espectadores Tenemos una primera llamada Así que Bueno, vamos a darle paso si te parece Este melón lo hemos abierto Lo aparcamos un momento Tema SARMS Y vamos adelante con esta primera llamada ¿Con quién hablamos? Buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches Ha colgado Pues nada Pues retomamos el tema de los SARMS Que comentábamos O se la ha cortado Sí Puede volver a llamar Y aquí estamos ¿Qué son los SARMS? Porque hay mucha incertidumbre Mucha duda De qué es exactamente Y qué diferencias principales hay Con respecto a la química tradicional ¿Podemos obtener los mismos resultados Sin riesgo De tener efectos secundarios? Madre mía Esto es una pregunta Y debate Sí A ver, esto es mi punto de vista Porque al final yo no soy un Me gusta mucho trabajar con los SARMS Soy un grandísimo, grandísimo experto Como puede ser Julio Mi compañero De NGLAS Que es una máquina A nivel técnico A nivel de investigación Y Nacho López Pero bueno Sí que os puedo dar mi experiencia personal Como preparador Como uso de ellos Contrastándolo por analíticas Al final los SARMS Lo catalogaron como un medicamento En fase 3 de investigación Entonces lo dieron para el uso animal Por eso lo hicieron en gotas Lo tuvieron que quitar en cápsulas Porque claro No está permitido con el uso humano Entre comillas Entonces al final son moduladores De los receptores Pues tanto de la hormona de crecimiento De la testosterona Androgénicos Pues efectos que puede tener la persona Pues lógicamente no puedes decir Que no pasa absolutamente nada de nada Porque si no la gente saldría loca Y sí que me han dado Muy buenos resultados Con personas Sobre todo con chicas Que nunca han usado nada de química O con chicos que nunca han usado nada de química A dosis muy controladas Han conseguido unos resultados Muy 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 buenos Y luego lo he contrastado con analíticas Y ningún valor Ha estado fuera de sitio Claro, ¿tiene sentido? Alguien que ya haya empezado Que lleve tiempo usando química Pasar a temas SARMS Que esta es otra también Que hay por ahí Circulando De decir Ostras Claro, si ya estás en un nivel Vamos a decir más avanzado Es como ir hacia atrás Al final el objetivo también En ese momento de esa persona Si al final tu objetivo es competitivo A nivel que estabas antes No te lo van a dar los SARMS Si estabas antes con química Pero si a lo mejor nunca has usado nada O decides dejar de Bajar el ritmo de De la preparación química Y empezar con los SARMS Vas a ir muy bien Muy 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 bien ¿Qué tipo de productos hay Específicamente? ¿Y qué resultados obtiene Pues una chica o un chico Que no haya tomado nunca nada? Pues mira, yo uso mucho mucho El Ibutamoren El MK 677 Que es un modulador De la hormona de crecimiento Y aparte activa mucho La hormona del apetito Entonces sobre todo Pues en mi lugar Cuando me cuesta comer muchísimo Hago mucho el uso del MK 677 Y luego también El cardarine funciona muy bien Para la urea Para la hora de la pérdida de grasa De las chicas A la hora de los deportistas De endurance Para contrarrelojes También en ciclismo Funciona muy 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 bien Pero están en la lista Antidopaje, ¿no? Sí Ahí luego hay que jugar Es que hay mucha controversia Claro Sí Los SANS ya los metieron Porque aparte el cardarine Creo que aparecía como Me puedo equivocar en algún número ¿Eh? GW 50 0 15 O algo así Y ya lo La agencia mundial antidopaje De la guada Lo detecta Claro Es que bueno También van actualizando La lista, ¿no? Y bueno También creo que ahora Estarán bastante pendientes De todo este tema Porque ha habido un auge ¿No? Ahora lo mismo de antes ¿No? La creatina que comentábamos Se ha puesto súper de moda El tema de SARMS Y imagino que también pues Con el tema de patrocinios Y tal Pues se está notando Lo han movido más también Lo han movido más Y luego pues a lo mejor así Para coger más de muscular Porque llevan muchos años Disculpa O sea, realmente llevan muchos años Eh Pues yo los usé Raquel Perfectamente hace como Unos 7 o 8 años Venían en cápsulas Y eran de un laboratorio americano No me acuerdo cómo se llama Magnus O algo así No me acuerdo muy bien Pero al final Iban adulterados con 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 vuestro O con otras cosas Entonces no eran SARMS Ahí está el tema Es lo que comenta mucha gente ¿No? Que al final tampoco sabías Realmente que estabas Que estabas tomando Claro, tú te lo tomabas Y decías Madre mía Esto me ha pegado Un pelotazo que no veas Pero es que Es que no era lo que decían No era eso Y eran otras sustancias Un poquito más fuertes Un poquito más Mucho más Muy bien Pues nada Para los que tengáis Pues curiosidad Pues que Que se informen un poquito más Sobre el tema de SARMS Y elegir bien Me imagino que Que hay que elegir bien también En función del objetivo Que no todo es para Exacto Y sobre todo las cantidades también Y cantidades Lo bueno que ya están publicando También muchos artículos De las dosis Todo Claro Para hacerlo al menos Con seguridad y tranquilidad Exacto Muy bien No sé si producción Tenemos ya por ahí Alguna llamada De las que Esta que hemos perdido Pero si no Seguimos con las preguntas Que tenemos Con las preguntas Que teníamos por aquí ¿Cómo manejas los días De entrenamiento Cuando estás enfermo? ¿Y la dieta en esos días? Son preguntas Que nos han ido llegando ¿Sí? Pues ¿Cómo se maneja Cuando uno está enfermo Que te encuentres peor? Claro Y la comida Que también afecta mucho Malito, malito Enfermo, enfermo Recupérate Porque al final Vas a intentar entrenar A un 20 o un 30% Y lo único que puedes conseguir Es que te bajen mal las defensas Y caigas más malo Ahí volvemos un poco Al juego mental De decir Luchar contra ti mismo De que quieres ir Pero si tu cuerpo no está Pero el cuerpo te Te está pegando Te está pidiendo otra cosa Exacto Se está manifestando Te está sacando cartelitos Como diciendo Para, para Ya, pero no le escuchamos Exacto Muchas veces Y luego te da fuerte Y dices No, no Tengo que ir Porque no puedo fallar Claro Pero luego es mucho peor Y en verdad es peor El cuerpo es sabio, ¿no? Sí El cuerpo es muy, muy sabio Como digo yo Ni tú ni nadie Lo vamos a engañar nunca Entonces si ya estás malo Porque ya has caído Quédate Y con la alimentación Pues si estás malito Al final No vas a tener hambre No vas a tener apetito La gente se agobia mucho Ostras, es que he perdiado Una costa de entelitis He perdiado 4 kilos 5 kilos Es agua Con lo que cuesta ganar 5 kilos de masa muscular No los pierdes en pocos días Esto a lo mejor ahora Genera un poco de shock mental Para algunas chicas Que estén escuchando Decir, ¿no? Si yo los quiero perder No ganar ¿Qué está diciendo? Claro, no cogí gasto en trinitis Me he puesto mala He perdido 4 kilos Perfecto, ¿no? Que muchas veces Uy, me he puesto mala Y he aprovechado Y mira Pero no, claro Para vosotros O mucha gente Que le cueste coger tamaño Y que se pone tanto esfuerzo En comer tanto, ¿no? Estas ingestas Pues luego entiendo Que si te pones malo Y perdes 3 o 4 kilos En una semana Volvemos a la parte mental Exacto Yo la verdad es que La parte mental La llevo muy bien Pues estuve con Miguel Ángel 5 años Con mi antiguo mentor Y él era Gran parte parte mental Y ahí aprendí muchísimo Muy bien Mucho, mucho La verdad que Estar muy bien acompañado Y rodeado De expertos Se nota que funciona ¿No? Al final no solamente Una pauta de alimentación Un entreno Sino como hablábamos antes Pues ese acompañamiento Más Desde la medicina ¿No? Desde la parte Mental Sí, la verdad es que sí Da los resultados Que estamos viendo Sí A un futuro Mr. Olimpia ¿Qué tipo de diuresis Recomendarías más efectiva Y menos dañina Para una competición? ¿Qué protocolo has probado tú Y que te guste más? Y lo mismo con la carga Y descarga de hidratos Bueno, aquí hay un poco de todo Sí Buah, la verdad es que Tema de diuresis Que también hay Pues mira Yo reconozco Que es a lo que más miedo le tengo Más que a la preparación Más que a cualquier otro tipo De sustancia A la diuresis quizás Es a lo que más miedo Y respeto Le puedo llegar a tener Y yo siempre Las he hecho fuertes Conmigo No con los deportistas Ni con los atletas Y no es una cosa Que me guste Ni aconseje Ni comparta Sí que es cierto Que estuve Hace 7-8 años Con Patrick Tuor Con un suizo Muy conocido Con un preparador Dos años Y en la diuresis La manejaba muy bien El tema de los diuréticos Metía diuréticos De bajo techo Y nada Gotas Cantidades mínimas No sé si era un cuarto De ameride La noche de antes Y luego a las 10-12 horas Metía otro cuartito O medio si hacía falta Y ya está Claro es que Esa semana final Puede marcar Muchísima diferencia O sea después de llevar Meses de preparación Como falles en esa diuresis Sí O en mi caso Me he llegado a desgarrar El autor Me he caído del escenario Ostras Claro De la deshidratación Claro Sí, sí Se ven muchos casos De gente que Bueno Incluso ha fallecido Lamentablemente Sí Por desgracia sí Por desgracia O terminar en el hospital Pues ahí es un punto Bastante crítico Y el tema de los hidratos Claro Al final hay que Equilibrar un poco Las dos cosas Estás haciendo diuresis Cargas y descargas De hidratos también Sí Es lo que mejor Te ha funcionado a ti A mí lo que mejor Me ha funcionado Siempre ha sido En la descarga Los días previos De la competición Hacer una carga Muy alta de sodio Y de agua Y los hidratos Según en qué fase Estés Y cómo esté el metabolismo Porque hay veces Que en volumen Incluso comes menos Que luego en definición En precompetición Porque sabes que va El metabolismo tan acelerado Que le Coge carrerilla eso Y no Lo que no te podías comer Hace cuatro meses Estás comiendo casi el doble Y dices ¿Cómo es posible? Pero vamos Si no se da el caso Que el metabolismo No va tan acelerado Es descargar al final Un poquito Para luego cargar Y va reduciendo El sodio Y el agua un poquito Y acompañarle Con la diuresis Con un diurético Y yo en mi caso Era de cargar Con mucho dulce Que creo que no he vuelto A comer helado Desde noviembre Me he comido dos helados Me apetece nada más Que helados de frutas Los aborrecidos Sí Está bien Bueno y con eso Ya has conseguido salir Con tu punto óptimo ¿No? Sí Buscar un equilibrio Entre la carga de hidratos De los tres días previos De la competición El diurético lo más bajito posible Y jugar mucho con la sal Perfecto Pues muy bien Pues hasta aquí Las preguntas que teníamos hoy Para Rubén La gente no se está animando hoy Estáis perdiendo Una oportunidad de oro Porque os ofrecemos aquí En directo A los mejores culturistas Profesionales A los que podéis llamar En directo Y hablar con ellos Ni que sea para saludarles Pero Habéis perdido Esta oportunidad Porque vamos a pasar Si no hay ninguna llamada A hablar de próximos proyectos Os me gustaría antes de De ir terminando Que tenemos ya aquí La parte final ¿Cuáles son esos próximos proyectos De Rubén? Aparte del Mister Olimpia Por supuesto Que os vais a pegar Un viaje increíble Sí Con toda la familia y amigos Eso lo primero Pues ¿Qué tenemos ahí en vistas? A nivel profesional Ah mira Sí Tenemos una llamada Pues ahora nos cuentan Los próximos proyectos ¿Con quién hablamos? Buenas noches ¿Qué tal? Jinson otra vez Hola Jinson ¿Qué tal? Hola Jinson ¿Qué tal Rubén? Que quería preguntarte Sobre los hipopresivos Que antes dijiste algo tú Sobre los ejercicios Sí ¿Qué tan recomendables? ¿O cómo se deben hacer Cada qué tiempo? Expliques un poco Algo sobre eso ¿A qué ayuda? Y todo eso Pues al final A ver Yo lo hago Porque en mi categoría Nos la reclaman muchísimo El tema del vacuum Un vacuum Que le dicen en inglés Que le gusta mucho a los jueces Es muy bonito Pero aparte de fortalecer el abdomen La cintura al final La esteriza un poquito más También Y sobre todo Es que tengas un control abdominal Pero al final Es que el beneficio Mira Si empiezas a Empezar también por beneficios Con el tema de la respiración En que cuando haces respiraciones profundas Liberamos el hipotálamo ¿Vale? Hasta 4 o 5 horas Del estrés Porque al final Respiramos muy rápido El diafragma Se atrofia mucho Pues las personas Vivimos muy rápido Y nos genera mucha ansiedad Pues creas o no Hacer también los hipopresivos Te va a obligar A esas respiraciones profundas Y a llenar los pulmones de aire Y a vaciarlos Entonces A nivel de beneficio estético Salud Mental Física Todo Lo tiene todo La verdad que a ti El vacío te queda espectacular Es una pose Bueno estoy viendo ahí Ahora mismo tu foto La que hemos visto al principio Y vaya Creo que los hipopresivos También ayudan Si además hago todas las poses con vacío Menos los perfiles y de espaldas Claro Todas todas con vacío Aquí hay gente a favor o en contra Hay gente que no le gusta el vacío Hay gente que no le queda bien Bueno también es verdad Entonces no estás obligado a hacerlo Tú lo luces muy bien Es verdad que hay quien no le queda tan bien Pero es bueno que lo hagan A nivel de todo lo que hemos hablado Jinson Sí Pues muchísimas gracias por tu consulta Gracias por llamar Muy interesante Esa era mi pregunta Vale gracias ¿Tienes alguna otra pregunta? Aprovechando que tienes aquí a Rubén No esto era más que todo Sí porque Nantes dijo esto Y casi todos los deportistas Bueno Algunos he escuchado que no hacen Igual he escuchado uno que otro Que no ayuda Suelen decir Pero yo creo que sí También yo creo que la importancia De la técnica ¿No? Saber hacer unos buenos hipopresivos Sí Y sobre todo es el tema de la respiración De que el cuerpo se relaje Es al final los beneficios del yoga también Sí Correcto Pues muchísimas gracias Jinson Gracias Jinson No te enfades conmigo Por los 25 euros Aún tenemos aquí la última oportunidad Esto es como las competencias Diga Estamos para ganar y perder Eso es Gracias Y siempre con una sonrisa Bueno Rubén Un abrazo Gracias Jinson Adiós Adiós Pues estábamos comentando Tema de próximos proyectos ¿No? Lo más inminente es el Mr. Olimpia Está claro Sí Y luego a nivel profesional Profesional, personal Lo que te apetezca compartir Pues a nivel profesional Sí, quizás el Mr. Olimpia Y luego No lo sé El año pasado Me enviaron una carta de invitación Para el Arno Classic de Ohio Eso te lo mandaron Creo que fue A primeros de noviembre Pero tenías como fecha límite Para confirmar hasta el 10 de diciembre Pero claro Me haría ilusión Poder hacer ese campeonato En profesional Lo hice en Amateur En 2013 Con Michel Pérez Y él creo que quedó segundo Si ganó Quedó segundo Que yo tenía 23 años Y entonces me haría ilusión Poder competir en Arno Classic profesional Muchísimas Si no se puede Pues no pasa nada Habrán otras oportunidades Pero sí que hacer la primera parte De la temporada Y descansar en verano Y disfrutar de las vacaciones Bueno, en mayo me voy Creo que en mayo Me voy a Disney Ah, qué guay Sí Entonces quiero estar compitiendo Hasta mayo o así Claro Y ya luego disfrutar un poquito de Viaje de fin de temporada A Disney Sí Y luego ya retomar un poco Y luego retomar después del verano final A ver si te vas a fallar Muy bien Y Ohio, no sé si el año pasado Lo hicieron en marzo o así Entonces a ver si A ver si cuadra para la primera temporada Y enviar la invitación Y la invitación Hay que esperar ahí la cartita, ¿no? Hay que esperar Hay que esperar Eso me gustaría muchísimo Muy bien Pues ya hablaremos con ellos Y que te manden la carta de invitación Que te lo mereces Espera, espero Pues muy bien Y a nivel personal Estos serían proyectos, ¿no? Más competitivos Profesional A nivel personal ¿Tienes algo en mente? La verdad es que tengo ahí Un equilibrio muy bueno Casarme en Las Vegas Casarte en Las Vegas Hablé con un cliente ¿Estáis casados, por cierto? Sí Antes de ayer Que se casó de Goku ¿Sí? Sí, allí de cachondeo Digo, pues mira, a lo mejor Claro, aprovecha el viaje Alguna cosa sí hago, sí Sí, sí Pero no, a nivel personal Lo tengo La verdad es que, gracias a Dios Todo muy encubierto Muy bien Me alegro Pues muy interesante, Rubén Y creo que Más interesante aún La sorpresa que tenemos preparada Adelante con la intro Del regalo del invitado Bueno, bueno Hemos llegado Al regalo del invitado Donde, bueno Pues cada Cada invitado Tenéis la oportunidad De compartir Con alguno de vuestros seguidores Con los espectadores Pues un regalo, ¿no? Que os haga Especial ilusión Darles Así que ¿Qué es lo que tenemos hoy? Rubén Para uno de los espectadores El que sea más rápido en llamar En este caso Pues Les he traído un pequeño pack De la marca nuestra De Roberto y mía Nada, es un bote de ISO De 2 kilos Con Que es IsoLac Un bote de BCAA Con glutamina De medio kilo Con el sello Kyowa Sin azúcar ¿Creatina? No No puedo fabricar No hay materia prima Ostras, claro que no Que hay rotura de stock Hay rotura de stock Hay rotura de stock De creatina Sí Y un par de botes De multivitaminas De multivitaminas Pues muy generoso Rubén Y tenemos ya aquí La primera llamada Y única llamada Que va a ser el afortunado O afortunada ¿Con quién hablamos? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo Raquel Hombre, Josep Cuando me ha tocado el dinero Por menos me toca el lote Este lote es bueno Esto es pasta Hombre, por eso Esto es pasta Por eso Que la proteína va cara Que han pegado una subida de precios Este año, increíble Un 100% Voy a probar Voy a probar Que está ahora mismo Con las nubes Así que buenísimo regalo Pues Josep Rubén te mandará Un pack Con la proteína de 2 kilos Con los BCAAs ¿Con qué más hemos dicho? Multivitamínico Multivitamínico Y un viaje a Disney ¿No? Y un viaje a Disney Y el viaje a Disney también Y la diadema incorporada Sí, hombre Eso te la tienes que poner de Mickey Bueno, la diadema de Mickey Pues Josep Josep ¿Quieres aprovechar la llamada Y hacerle alguna pregunta a Rubén? No, muy bien Que más A ver, la verdad es que deporte Hago poquillo A veces empiezo Paro y tal Y bueno A lo mejor esto que me ofrece ahora Rubén Pues me ayuda un poquito A empezar fuerte Ahora de cara al invierno Y a coger un poquito De ritmo El ritmo no para en tu casa ¿No? Es que has ido recientemente Papi también Sí, por eso Por eso Te voy a dar consejos De cardio De cardio hago bastante Eso sí De cardio estoy todo el día haciendo cardio Los BCAAs te van a venir bien Y la proteína también Sí ¿Verdad? Para cuando no tengas tiempo Para hacerte la cena Claro Al final algo rápido Decís madre Un batido Y listo Ahí con la proteína de Logan Te acordarás también Porque será la proteína Del peque De Rubén Pues Josep Te tomaremos los datos Para poderte Hacer el envío Que te lo hará directamente Rubén Así que nada Muchísimas gracias Por seguir el programa Dejanos un like Gracias a vosotros Sí, por supuesto Ya lo sabes Fiel seguidor también Pues un abrazo Muy bien Oye, un abrazo fuerte Muchas gracias Chao, chao Gracias, Rubén Chao, chao Hasta luego Qué bueno Aquí los que son fieles Mola muy bien, ¿eh? Sí, mola Porque al final Estamos creando una pequeña familia Sí Y están aquí cada semana Y llaman Así que está bien Nos vamos conociendo Y ya sí que vamos A por la última oportunidad Del gana la pasta Viene Kai Green Viene Kai Green, sí Muy bien Ya estamos aquí Con todos vosotros de nuevo Y esta sí Es la última oportunidad Por favor Que acierten el sobre Que quiero hacer un bizum Queremos regalar el dinero Así que vamos adelante Con esas llamadas Que sé que sois súper rápidos Ya tenemos aquí la llamada Y ya nos queda A Kai Que tiene que ser ya El que nos dé suerte Esta noche El que os dé suerte Vamos adelante Con esa llamada ¿Con quién hablamos? Buenas noches Hola, ¿qué tal Rubén? Hola, ¿qué tal? Eres Ginson Madre mía O sea Saludos a Javi Seguro que está en el chat Le he visto antes jugando No me puedo creer Que hoy Javi No haya llamado O se está cediendo aquí Ya el Mira Javi Joder, este es más rápido que yo Ya me extrañaba Que no hubiera llamado Te están quitando Te están quitando A mí me han vetado No, hombre Javi Oye, pero ¿Sabes qué pasa? Lo que más me dolió Es que Rubén pues Le dio el pack Al otro compañero Me ganó la llamada Ya ves Muy bien Así me gusta Javi Porque ese es que Era premio seguro Pues tienes una nueva oportunidad No ha sido la primera No ha sido el pack Pero vamos a ver Si tienes suerte Con la última caja Que es la de Kai De Kai Creo que le vamos a pasar El turno también a Rubén Rubén, tú eres el que Tiene que coger los sobres La mano inocente El color es Claro Necesitamos una mano virgen La mano inocente de Rubén Y el sobre El sobre lo eliges tú Jinson Ahora mojate tú No mío ¿Qué color prefieres? ¿Cuál has elegido antes? Es que era no me acuerdo A ver Rubén ha elegido el amarillo Pues si vamos a ser firmes Amarillo A ver, ¿qué pasa? ¿Amarillo? Sí, amarillo otra vez Vamos a ver, vamos a ver Venga Todo al amarillo Yo creo que influye El color de los sillones ¿Veis mucho amarillo aquí? ¿Qué tenemos? Dime que hay dinero ¿No? No No Jinson Tienes que volver a llamar La semana que viene Enseña el otro sobre Por favor Madre mía El segundo programa Sin que os llevéis el dinero Y ahí teníamos Si no me equivoco 50 euritos Bien buenos 50 euros Jinson Lo sentimos Jinson, hubiese elegido El amarillo otra vez Estaba en el amarillo Nada Muchísimas gracias Y de nuevo Gracias por el apoyo Y a todos los que Habéis estado siguiendo El programa Estamos ya finalizando Pero vamos Ahora mismo A desvelaros Para los que Aún no lo sepáis Quién será El próximo invitado Adelante con ese Vídeo Vídeo ¡Gracias! ¡Gracias, Michel! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, disfrutando del programa Aquí en familia, con Rubén Muy bien, yo haciéndome a la idea De lo que me toca la semana que viene Pues aquí te esperamos Ahí tienes tu sillón, Michel Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo ¿Te has puesto más nervioso o más tranquilo? ¿Qué te parece? Ahora estoy tranquilo, pero cuando esté allí Me va a cagar Yo me he cagado, ¿eh? Al principio Pero ya mejor, ¿no? Sí, ya mejor, ya mejor Bien, bien, bien ¿Y qué tal? Que como bien ha dicho Rubén Concedimos en el Arno Classic Que fue donde yo conocí Donde nos conocimos Él era un chavarillo de 23 años Que bueno, yo no tenía ni idea de quién era él Porque realmente En principio fuimos los campeones absolutos Del 2012 En Campeonato de España Íbamos a ir Jordi Zafra Verónica Gallego Maui Lovato Y al final como chicos Íbamos a ir Jordi Zafra Y yo Y Jordi Zafra por lo que fuera No fue Y apareció Rubén por allí Que yo no tenía ni idea Que Pues eso No lo conocía Lo conocía allí Y la verdad que Que bueno Desde entonces Hemos tenido una buena relación Y la verdad que Jolín Que eso que ha dicho antes Sobre mí Pues que Te lo quiero agradecer en persona Que lo que me has dicho De que era tu referente Y demás Ha sido muy bonito Y es verdad, ¿eh? 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 Yo ya tenía 39 años Yo cuando veo Cuando escucho vuestras edades Y yo Madre mía Soy el abuelo ya Bueno Sí Un abuelo que arrasa con todo Perdona Bueno, la verdad que Que después de cuatro años Has vuelto a competir Y por todo lo alto Así que enhorabuena Sí Ya hablaremos la semana que viene Sí, ha respondido muy bien el físico Y nada Eso Lo que decía él Antes Ha estado comentando un poco Que los españoles Cuando salimos fuera Y demás Y cada uno va a la suya Y eso A ver, hay de todo Hay de todo Pero sí que es verdad Que por ejemplo allí Cuando estuvimos en En el Arnoclasi En 2013 Recuerdo que después del campeonato Nos reunimos todos Fuimos a una pizzería ¿Te acuerdas, Rubén? Sí, las albóndigas gigantes ¿Te acuerdas así? ¿El qué? Las albóndigas gigantes Esas que nos comimos Sí, unas pizzas ahí Impresionantes Y estábamos Estábamos todos Todos ahí juntos Y no sé También Emilio Martínez De la que estaba allí también Que Emilio en ese aspecto Es un crack Porque yo recuerdo también Mi primera competición En 2008 En Campeonato Europa Él era el seleccionador Y yo nunca, nunca He sentido ese equipo Esa unión entre todos Y es una pena Es una pena A ver si te veo en Rumanía Anímate A ver si llegas ¿Al final qué has hecho Con el contrato? Hoy no lo he mandado Hoy no lo he mandado Pero sí, sí Y creo que voy a marcar Las dos cruces La del máster y la del senior Así que Máster y senior Me apetece un montón Estar ahí Con un Mr. Olimpia Con un futuro Mr. Olimpia Competitor Y joder ¿Qué te lo iba a decir a ti, eh? En el 2013 Yo voy a estar allí La verdad es que sí De ahí que era junior, macho Y ahora mira Ahora a punto de que Vais a compartir tarías Yo creo que Rubén Rubén no sabe Dónde va a ir todavía Sí, yo creo que no se hacía la idea Yo creo que no sabe Dónde va a ir Es que Madre mía Yo recuerdo con 20 años Con 19, 20 años Esperaba 3, 4 meses Después de los Mr. Olimpia A que llegaran las cintas VHS Para comprarme el Mr. Olimpia Por 5.000 pesetas Y para mí Escuchar la palabra Mr. Olimpia Es un sueño Y yo estuve una vez Viéndolo en directo Y eso es algo increíble, Rubén O sea, disfrútalo Porque eso que has conseguido tú Es el mayor sueño De cualquier culturista Gracias, Michel Sí Y quiero competir contigo juntos Disfrutar ¿De quién? En Rumanía Que sí, sí En Rumanía A ver si nos vemos, tío Estuve hablando con él Porque iba a marcar la cruz de Masters Solo Digo, no, no, marca la otra Marca la otra también O sea, esto es una primicia Vais a competir Juntos O, bueno, rivales Siendo rivales Si Michel Marca la otra cruz La ha marcado, ¿no? Has dicho que sí No, no, no ¿No? Se me ha cortado un poco Digo, ¿has marcado ya la cruz en Senior o no? Todavía no manda el contrato Vale Pero lo vas a mandar Voy a marcar las dos Voy a salir en las dos Ya que estoy Bravo Ostras, buenísimo, ¿eh? Eso no nos lo vamos a perder Veros a los dos ahí compitiendo Hay una rivalidad Sí, sí, será chulo Será chulo Qué guay Qué bonito Guau Pues nada, Michel Muchísimas gracias por entrar en el directo He perdido la voz Hola ¿Nos escuchas? ¿Michel? Hemos perdido a Michel Sí Se cortó Se ha cortado Se cortó Bueno Ahí estaréis atentos la próxima semana Que seguiremos hablando con Michel Vamos a conocerle La verdad que, bueno Muy majo Súper buen tío también Y nada Esperamos que te haya gustado también Que era por darte un poquito también la sorpresa De que entrara también Michel A comentar esto, ¿no? Que parece ser Que os vais a debatir ahí en duelo Sí, sí En Rumanía Sí, además que justo lo estuvimos hablando Ayer o antes de ayer Sí, sí, sí Justo estuvimos hablando Muy bien Y a ver si pues hay más quórum, ¿no? Cuando salen los atletas españoles fuera Cuando salís A juntarse más A crear más equipo Y nada Salir a cenar Muchas albóndigas gigantes Sí, además El año pasado hicimos mucha piña Con los que coincidimos La verdad es que el año pasado Hicimos mucha, mucha piña Entre muchos atletas Qué guay Que mola mucho Que hace falta Pues lo que ha molado mucho Es tenerte hoy en el programa, Rubén La verdad que un placer Ha sido un gusto Conocerte en persona Ya llevamos un tiempo Así en contacto Pero tenía muchísimas ganas De tenerte aquí De conocerte Creo que los espectadores Han estado encantados contigo Ha sido un honor ¿Cómo has estado tú? Yo cómodo Al principio nervioso Pero luego ya bien Luego ya más relajado, ¿no? Sí Bueno, fenomenal Pues vamos a despedir ya el programa de hoy Y si os ha gustado Dejadnos un super like Dejadnos un comentario Os podéis hacer miembros Recordad que estamos Gracias a Bueno, pues a A fondos propios Aquí cada semana Y gracias a vosotros Podremos seguir invitando Atletas de este nivel De este calibre Que estamos trayendo Cada semana Así que sin más Muchísimas gracias a todos Un fuerte abrazo Un beso para todos Esperamos que hayáis disfrutado Y nos vemos la próxima semana Con más de Gym Nights Con el quinto programa Con Michel Pérez Muchísimas gracias Buenas noches a todos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!